Me parece el viernes. No lo voy a hacer hasta que me lo diga el director de la policía. Las ciudades tienen su derecho. Yo no le he dicho nada a ellos. Pero por favor, no me digan a mí lo que yo tengo que hacer. Ese fue el alcalde del condado de Miami, Carlos Jiménez, en el día de ayer respondiendo al alcalde de Miami, Francis Suárez, quien dijo antes de ayer que había un problema en el condado, ya que Miami tiene toque de queda, y estaba causando mucha confusión que el condado no tenía toque de queda. El alcalde del condado piensa, al igual que el gobernador, como pensaba originalmente, que no hace falta toque de queda, que eso es muy estricto, que en estos momentos es innecesario completamente. La mayoría de ustedes, que han opinado obviamente en mis redes sociales, piensan que el toque de queda sí puede ayudar. Yo sí creo que puede ayudar a distanciar a las personas, a disminuir la cantidad de gente que están entrando a las salas de emergencia para ser atendidos, para que los doctores y las enfermeras se enfoquen en lo que debería estar enfocado ahora, que son los enfermos, con este virus que es tan horrible, tan poderoso, tan contagioso. Pero bueno, el alcalde dice que el toque de queda en el condado Miami-Dade no va, y está muy molesto obviamente, como se puede escuchar ahí en el tono de su voz, con el alcalde de la ciudad de Miami, y con la gente que lo están criticando a él con la cuestión del toque de queda. Él dice que ha consultado con el jefe de la policía, y que en estos momentos no hace falta toque de queda en el condado Miami-Dade. Ustedes están obviamente muy molestos con esto, y me gustaría también que se puedan expresar. 844-937-3674, 844-937-3674, por mensaje de texto 23813, 23813. Puedes leer los mensajes y ver ese clip también cuando habló el alcalde en el día de ayer, en mi Instagram, at Enrique Santos. No estoy seguro por qué, pero sigue corriendo. La entrevista mía, en el feed donde tengo a Gina, donde tengo a DJ Extreme y a Harold, que están escuchando ahí. Lo que tú haces es un toque de queda, después del huracán. Sigue hablando, sigue hablando. Deja lo que hable, deja lo que hable. Está bien, está bien. No debe tener personas en las calles porque no saben lo que están haciendo. Esto es algo que nosotros notamos durante el huracán Andrew, en el sur y también en las otras partes, donde todavía no había luz. Entonces, personas estaban yendo a tratar de robar, etc. Había mucho crimen que estaba sucediendo durante ese tiempo porque la infraestructura estaba destruida. Y aparte que las intersecciones no están funcionando, las luces no funcionan. Exacto, ahí hay un toque de queda. Y es mucho más temprano. Cuando baja la luz, empieza el toque de queda, no a las 10 de la noche. ¿Tú crees que el toque de queda puede ayudar o no puede ayudar? ¿Crees que las personas y las ciudades, perdón, que tienen toque de queda ayuda o no ayuda? 844-937-3674-844-937-3674-619. Te quemaste, Manuel Turizo. Anuel AA. Tú noventa y cuatro, nueve. Manuel Turizo. Anuel. Maraí, me ecoa. Seis veintidós minutos. Tú noventa y cuatro, nueve. Te quemaste, Manuel Turizo. Anuel AA. ¿Por qué no hay toque de queda en el condado Miami-Dade? Ayer el alcalde del condado dice que no hace falta. Otros alcaldes, como el de la ciudad de Miami y Miami Beach, allá del día, piensan que sí. 844-937-3674. En tu opinión, ¿el toque de queda ayuda o no ayuda? Dulce, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Enriquito. Buenos días a todos. Good morning. Tienes una voz muy dulce, dulce. Opinión. Gracias. Mi opinión con mucho sentido común y humanamente es que sí hace falta toque de queda, pero veinticuatro horas por un periodo de tiempo bien largo. ¿Para qué? Para que no sigan los contactos que incluso están asintomáticos, esto infectando a las personas. Yo trabajo en una tienda, yo trabajo en una barra y es increíble la cantidad de personas que va a hacer fotos, sacar fotos, a comprar loterías, a cosas que no son necesarias. Casi todo el mundo te dicen sí, de la línea para allá, pero los que están de la línea para allá siguen unidos. Entonces todo el mundo de la tienda tiene que decirles hello, sepárense, porque no hay sentido común. Entonces cuando no hay sentido común, tienen que ponerlo las autoridades, no salgan de la casa, están exponiendo a los niños en los shopping carts, tocando todo, entonces sigue el contagio y con lamentancia no hacemos nada. Entonces las autoridades que son la ley, que son los que están a cargo de nosotros, son los que tienen que guardarnos en la casa, porque vamos a seguirnos muriendo. Dulce, es muy triste, pero creo que es la realidad, estoy de acuerdo contigo, pero el alcalde piensa que no, él dice que no, que no hace falta. ¿Hasta qué punto viene siendo esto una cuestión política? ¿Hasta qué punto viene siendo esto donde la gente lo están haciendo por la economía y están poniendo la economía por encima de nuestra salud? Puedes continuar la conversación en mi Instagram right now, at Enrique Santos, son las 6.24 minutos y ya regresamos. El número uno en tu mañana. ¡Enrique Santos! Te cancelaron tu póliza de seguro, no te quieren renovar. Llama a Estrella Insurance, la más grande, la más fuerte. Lowe's sabe que los pros trabajan muy duro. Por eso, Lowe's te ayuda, ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este. Estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera, para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Lowe's siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces. Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I, Mary, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Es tiempo de sentirse pleno. Es tiempo de estar aliviado con Blue Immune Maximum Maltritis, que alivia rápidamente tus olores musculares o articulares. Mientras otras cremas te dejan pegajoso y con olor, nuestra fórmula penetra profundo y alivia sin olor. Encuentra Blue Immune en Walmart y otras cadenas. A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Durante estos tiempos de incertidumbre, recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Springya.com diagonal iPhone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos, como el iPhone 11. Llévatelo por $15 al mes al cambiarte. Cuídate y visita Springya.com diagonal iPhone hoy. iPhone 11 64 GB, $15 al mes luego de crédito de $14 con $17 al mes que se aplica dentro de dos facturas. Requiere nueva línea de arrendamiento LIS de 18 meses. En caso de determinación anticipada, el saldo restante será exigible. Oferta cobertura no disponibles en todas partes. El pago mensual de LIS excluye los impuestos. Requiere plan que califique, sujeto a verificación de crédito y restricciones. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas. Pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown. Breakdown. Con Calma es una rumba completamente nueva, con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho, se llama Snow. Tuve el honor de hacer el cover, le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista. Le encantó y gracias a eso fue parte también del tema. Y en producción estuvo Playing Skills. La letra va a dirigir completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton, a esa que le gusta sandunguear, como decimos nosotros, que le gusta pasarla bien, a la persona que se alegre, a la persona divertida, que le guste la rumba, a esas personas. Con Calma ahora mismo rompiendo el mundo entero, la gente que no habla ni español, loco con el tema. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. Latino. Mark Anthony visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Flaco, ¿qué prefieres? ¿Ir a ver un concierto de reggaetón o de salsa? Musicalmente, porque todos son panas míos. Yo voy a conciertos para compartir con mi colega, ¿entiendes? So, he ido a conciertos de reggaetón y de salsa y siempre la disfruto igual. Sé que recientemente fuiste al concierto de Bad Bunny. Sí, sí, sí. ¿Enjoyed that? Sí, sí, sí. Se la comió esa noche en la arena. No, él es hermanito, buena gente, y el futuro de la música urbana. ¿Qué le gusta a Mark Anthony? ¿Prefieres ver una película romántica o una película de terror? Una romántica. ¿Romántica? Sí, sí, sí. Sí, porque siempre se puede aprender algo, unos truquitos ahí. ¿Truquitos de cómo acariciar, el rompecito por aquí? Sí, sí, sí. All right. Hablando de eso, ¿qué prefieres? ¿Una gordita simpática o una flaca amargada? Una gordita latina simpática. For sure. Sigue escuchando iHeart Radio para más información. Good morning. El gobierno federal espera comenzar los pagos de millones de dólares a todos nosotros bajo la nueva ley del estímulo a mediados de abril. Si la última vez que hiciste tus impuestos, tú filed con el e-file electrónicamente, te va a llegar automáticamente, te llega un depósito directo a mediados de este mes. Si no hiciste los impuestos de esa manera, te va a llegar en agosto. ¡Hasta agosto! ¡Hasta agosto! ¡Hasta más tarde! Te va a llevar por correo en agosto o más tarde. So prepárate, aprieta bien el cinturón. It's going to be, yeah, it's going to be, it's going to be a little while. Ya sabemos que casi 10 millones de personas han pedido, han sido despedidas en los Estados Unidos por el coronavirus. y el sistema también para aplicar para el unemployment en muchos estados has even crashed. It hasn't been easy for people to file. En estos momentos hay 6.6 millones de reclamos por desempleo. Y dicen algunos economistas que la tasa de desempleo podría llegar hasta el 20% que representaría el doble de la última crisis más grande que hubo en el 2009. Así que, pues nada, no están solos y se quedaron sin empleo. Hay muchas, muchas personas pasando por esta situación, lamentablemente. Igual que en el estado de la Florida, mucha gente se está quejando because they can't get through. Tienen, yo creo que 250 personas trabajando, iban a darle empleo a 50 personas más. So it's 300, 300 persons working, picking up phone lines, trying to, you know, a lot of people, they're afraid they don't know their pay number, they get locked out. Recomiendan y no sé quién se va a levantar a las 3 de la mañana para hacer el claim. Pero bueno, la necesidad está, tú sabes. Bueno, si estás, if you need that money. You better wake up at 3 in the morning and call them and try to get through. Exactly. While people are sleeping. Bueno, la Florida supera los 8,000 contagios de coronavirus. 8,000, above 8,000 cases in the state. Amazon está empezando ahora a tomar la temperatura a sus empleados. Para todos ustedes que trabajan para Amazon, que son drivers, que trabajan en los almacenes, que han llamado, que han mostrado su frustración aquí con nosotros. Lo bueno que me gusta es que están obviamente tomando estos puntos, ¿no? Porque sabemos que la fiebre es una de las síntomas que da el COVID-19. Eso es bueno que sepan que todos los empleados que vienen a trabajar ahí no tienen fiebre. Por lo menos por ahí se empieza. Un nuevo pronóstico también para la temporada de huracanes este año en la Florida, Gina. ¿Qué nos dice? Dios mío, agárrense. Ahora sí que agárrense bien la peluca porque el primero de junio empieza la temporada de huracanes y se espera el desarrollo de 16 tormentas tropicales, 8 huracanes. No es por estresar a nadie, ¿verdad? Vamos paso a paso. Vamos a cruzar el problema del coronavirus. Y bueno, después llegan los huracanes porque vivimos en este paraíso tropical. Solamente, bueno, 4 podrían ser de estos 8 huracanes que se pronostican, 8 podrían ser de alta, pues de altos vientos, de gran intensidad. Hace falta hablar, poner las velitas, hablar con los brujos, las enteras y eso para que, dale, para, dale, echa pa allá, huracán, echa pa allá. Echa pa allá. Echa pa allá. Y todo lo malo, echa pa allá. Oye, ya sabes que Ricky Martin y Enrique Iglesias están haciendo una gira juntos. Han invitado también a Sebastián Yatra. Ayer hice mi IGTV Enrique at Night con Sebastián Yatra. Hablamos de todo un poco, incluyendo de qué ha aprendido él durante esta cuarentena. Está encerrado él con su mamá y su hermano, con la familia. Están encerrados ahí. Check it out. Yo, Enrique, creo que nos ha hecho falta un poquito de amor como sociedad y como planeta y por eso también sentíamos, Ricky Martin y yo, que era el momento correcto para lanzar nuestra canción Falta Amor, como para llevar también ese mensaje en nuestro discurso de que quizás nos ha hecho falta un poco de amor hacia nuestro planeta, hacia nuestra naturaleza, hacia nuestros animales. Hemos adoptado ciertas costumbres que no están bien y ahora se ven las consecuencias, ¿me entiendes? Esto no es sino una consecuencia de muchas cosas que hemos venido haciendo y que realmente es bueno parar ahorita para reflexionar y decir, wow, ¿qué hemos hecho mal como un país, como un planeta, como una raza humana? Uno como individuo, también con su familia, con sus amigos y es bonito ahorita empezar por un acto bacano de amor a la vez. Entonces todos los días haces algo bonito, decirle a una persona con la que hace rato no hablas que la quieres, pedir perdón, perdonar. Enrique, te quiero. Te amo también. Viernes, sábado 23 y 24 de octubre en el American Airlines Arena con T1 24 9. 8, 4, 4, 9, 3, 7, 3, 6, 7, 4, la llamada 4. Se ganó un par de boletos para ver a Enrique Iglesias, Ricky Martin y Sebastián Yatra en el American Airlines Arena con T1 24 9. Y tú sabes que esta es mi canción favorita, la que cantó Sebastián Yatra con Rick. Me la cantó anoche también en el IGTV. Check it out. At Enrique Santos. En el American Airlines. Te miraste tú de primera. Y yo te conocí en primera. Te miraste tú de primera. Sebastián Yatra. Un año. Dime que esa canción no está linda. Por poco lloré anoche, Gina, cuando la estaba cantando en mi Enrique at Night on Instagram Live. You can check it out at Enrique Santos right now on my Instagram Live. Mi entrevista con Sebastián Yatra en Enrique at Night. En la llamada 4 se ganó un par de boletos para ver a Sebastián Yatra con Enrique Iglesias y Ricky Martin en el American Airlines Arena, 23 y 24 de octubre, 844-937-3674. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hello. Hi, what's your name? Jenny Cell. Jenny Cell, tú eres la llamada número 4. Vas a ver a Sebastián Yatra, Enrique Iglesias y Ricky Martin. Estoy del camino para el trabajo, soy enfermera. Un aplauso para las enfermeras. Estoy emocionada. Gracias. Te queremos un montón. Gracias por lo que estás haciendo por nosotros. Thank you. Gracias, otra vez. Los amo. Siempre los escucho todas las mañanas. De corazón te lo agradecemos. ¿Dónde eres enfermera? ¿Dónde trabajas? En West Palm Beach. Nice. Un aplauso de nuevo ahí para todas las enfermeras de West Palm Beach que están en sintonía, trabajando fuerte por nosotros. Y bueno, ahí tienes tus tickets. Me imagino que irás, vamos a ver, quizás con tapabocas o no, en octubre al concierto. Si Dios quiere, vamos a estar todo, va a estar bajo control este virus de aquí octubre. Esta es la segunda vez que me gano algo con ustedes. Hace dos años me gané, les escribí porque mi esposo es bombero y fuimos por ellos, por él y el hermano. Ustedes les regalaron tickets. Qué cool. A ir a el concierto ese de muchos cantantes, no me acuerdo ahora. iHeart Radio, fiesta de la vida. Sí, ese. Y fuimos ahí, estuvo súper. Óyeme, muchas gracias. Eso viene también en noviembre, así que prepárate. Besito para ti, que tengas buen día. Dile a tu esposo que es bombero también, que agradecemos todo lo que está haciendo él. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Buen día. Igualmente, mira, te regalo lo que Sebastián Yatra, parte de lo que cantó anoche, ayer en su, en mi Instagram Live, at Enrique Santos, de su nuevo tema con Ricky Martin. Me haces falta amor, explícame que te hizo falta amor, será todo eso que me falta amor, si lo único que me hace falta amor, es ese amor que no me das. Por qué me obligas a dejarte atrás, por qué me obligas a sentir dolor, si lo único que me hace falta amor, es ese amor que no me das. Gina, no llores, Gina. Mira, Gina, cuando llores, en esa parte, mira, Gina is crying, ladies and gentlemen. Extreme, you're crying too? No, I'm not crying. It's extreme sensitive side. It's your sensitive side. No, I was yawning, I was yawning. Oh, okay, that's what it is. All right, thank you for clarifying that. Puede haber un video on my Instagram Live, at Enrique Santos, at Enrique Santos, en mi Instagram Live. Good morning, aquí llego Manuel Turizo con Ozuna, esclavo de tus besos. Somos tu 24-9, son las 6 con 43 minutos. Feliz viernes. Promes de olvidarte, pero ¿a dónde voy? Pero en mi mente te lo digo. Y también por tu 24-9. Qué lindos los videos, Regina. Oye, bien sentidos, de verdad, gracias por compartir esos momentos, los que están ahí cerca, que pongan, que taguen a la estación, por supuesto, tu 94. Si no nos sigues, por cierto, este es el momento, porque estamos poniendo información bien importante en todas nuestras redes sociales, información que a ti te va a servir, a tu familia. Y sobre todo, que si estás viendo el espectáculo de luces y de música, pues tagues a Enrique, nos tagues a nosotros, para que después pongamos tu video en las redes. Y es nuestra forma de decir gracias a todas esas personas que están arriesgando también sus vidas y tienen familias e hijos que dejan en sus casas para que ustedes y nosotros estemos a salvo. 10 o'clock tonight and every night, por nuestros doctores enfermeras y también para los first responders live for Y100, también aquí por tu, 94.9, son las 6.48 minutos. Chumadri, ¿qué estás haciendo ahí? Porque tiene Uber Eats, aquí traje McDonald's para todo el mundo. Mira Gina, ah, es que Gina está en su casa. Exactamente. Para todo el mundo. Sorry, te fastidiaste. Mándamelo por correo. Qué mala es esta mujer, qué mala. I'm sorry, Harold, sorry. Ay, perdón, stream. No, no, yo acabo de pedir guagua. Yo acabo de pedir guagua que abrieron aquí. Para ti, pero no para ella solamente. Vamos a tumbarle el internet en casa de Chumaleria y en el Efficiency donde ella nos escucha en Hayalí. Está conectada desde su casa. Deja que tú juegas y me tumbas aquí, no te va a pasar. Cuando suena Marc Anthony. Hola familia, es Marc Anthony. Aquí estás con Enrique Santos. Check it out, baby. Sabes que escuchas Enrique Santos. El número uno en tu mañana. Enrique Santos. Tú, tú, tú. Tú, noventa y cuatro nueve. Tú, tráfico. En Miami-Dade tenemos un accidente ahora en Tammy McTrail Este y la avenida 130. Lowe's sabe que los pros trabajan muy duro. Por eso Lowe's te ayuda ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este. Estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Lowe's siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces. Con Blue Immune Maximum Atreides, tu día tiene el mejor pronóstico. Blue Immune Maximum Atreides te brinda alivio rápido y efectivo. Su fórmula única con aceite de imio penetra profundo, alivia rápidamente y sin ningún olor. Encuentra Blue Immune Walmart, CVS, Walgreens y otras cadenas. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Durante estos tiempos de incertidumbre, recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Springya.com diagonal iPhone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el iPhone 11. Llévatelo por 15 dólares al mes al cambiarte. Cuídate y visita Springya.com diagonal iPhone hoy. iPhone 11 64 GB, 15 dólares al mes luego de crédito de 14 dólares con 17 centavos al mes que se aplica dentro de dos facturas. Requiere nueva línea de rendamiento list de 18 meses. En caso de la terminación anticipada, el saldo restante será exigible. Fuerte de cobertura no disponible en todas partes. El pago mensual del list excluye los impuestos. Requiere plan que califique sujeto a verificación de crédito y restricciones. Geico presents, oh, not again, another voicemail from your roommate. Hey, man, so I was in a rush to get to work and I left the back door open. Could you shut it? I left it wide open. While you're there, could you also turn off the oven? And all of the burners. My mom never let me use the oven. I wonder why. The Geico Insurance Agency could help keep your personal property protected. Like if it's your roommate's first time operating an oven. Visit Geico.com to see how easy it is to switch and save on renter's insurance. The way we're all going about doing things these days has changed. But one thing that hasn't is Lowe's commitment to our customers during this very important time. We're here and ready to help with the supplies you need for critical home repairs and products to help keep your home safe and healthy. Remember, you can always shop online at Lowe's.com and have products delivered to you. Home is as important to us as it is to you. And we're in this together. There's no better sound in the world. Lowe's.com lowe's.com Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-E-I Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida. Aquí mismo en iHeart Radio. Que tu día no se detenga por dolores articulares o musculares. Con Blue Emu Maxima Marthritis. Avanza con alivio rápido y efectivo. Su fórmula única con aceite de Emu penetra profundo. Alivia rápidamente y sin ningún olor. Encuentra Blue Emu en Walmart, CVS y otras cadenas. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente. Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Durante estos tiempos de incertidumbre, recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Springya.com diagonal iPhone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el iPhone 11. Llévatelo por $15 al mes al cambiarte. Cuídate y visita Springya.com diagonal iPhone hoy. iPhone 11 64 GB, $15 al mes luego de crédito de $14.17 al mes que se aplica dentro de dos facturas. Regiere nueva línea de arrendamiento LIS de 18 meses. En caso de la determinación anticipada, el saldo restante será exigible. Fuerte de cobertura no disponibles en todas partes. El pago mensual de LIS excluye los impuestos. Requiere plan que califique sujeto a verificación de crédito y restricciones. No hay no mejor son en el mundo. Y si quieres escuchar ese son todo el día, todos los días, vas a descargarar Slotomania en tu teléfono. Es el primer juego de gratis en el mundo. Y con tanto para descubrir, no vas a ser cansado. Experience endless divertido todos los días. Descargar a Slotomania hoy en la App Store y Google Play. Play Slotomania. Slotomania. Intended para aquellos 21 o más o menos y es para los accesos de amistos. Purposes Only. Lowe's sabe que los pros trabajan muy duro. Por eso Lowe's te ayuda, ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este. Estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera, para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Lowe's siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces. Un joyocho y treinta y cinco de la mañana escuchando a Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve. ¡Suscríbete! 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 saludos para todo el mundo que está trabajando desde casa al igual que todos nosotros, Gina en la suya Chumalegri por allá en Efficiency en Hialeah está Extreme también, está tocando música sentado en el inodoro, por ejemplo y actualmente tengo contacto con Julio Vaqueiro de Telemundo Telemundo está haciendo algo muy cool y muy necesario frente a la cuestión del coronavirus el COVID-19, coronavirus un país en alerta, un programa especial que corre todas las noches a nivel nacional en Telemundo a las 11.35 a las 11.35 hora del este, 10.35 hora central, Julio buenos días, gracias por estar con nosotros en el día de hoy ¿Cómo estás mi querido Enrique? Saludos para ti, para todo tu equipo para toda la gente que nos escucha temprano en la mañana, qué gusto estar aquí contigo Igualmente, Julio, son tiempos sin precedentes, nunca hemos vivido algo así y con tanta falta de información o manipulación de la información es importante es nuestro deber, verdaderamente nuestra responsabilidad mantener informado a nuestro público hay muchas preguntas que tiene nuestra gente especialmente en los latinos especialmente en la comunidad migrante, Julio Sí, totalmente mira, la verdad es que yo creo que es la la crisis más grande que hemos visto en nuestras vidas todas las personas que hoy estamos en el planeta esto es lo más grande que hemos visto jamás algo que se le iguale la organización de las Naciones Unidas la ONU lo llamó la emergencia más grande después de la Segunda Guerra Mundial o desde la Segunda Guerra Mundial entonces todo el mundo está tratando de entender cómo salir de esto cómo llevarlo cómo sobrellevarlo cómo adaptarnos nos ha transformado la vida o porque nos encerró en casa porque no podemos o no debemos salir para evitar el contagio o porque perdimos el trabajo que eso es una consecuencia muy grave o porque o porque nos contagiamos o un familiar nuestro está contagiado y sus vidas pueden estar en peligro ¿no? así que es muy delicado hay mucha información y sí como dices en Telemundo estamos haciendo este esfuerzo para llevar la información todas las noches a las 11.35 de la noche 10.35 en el centro pues tratamos de dar la información más importante del día actualizar las noticias dar consejos contestar a las preguntas que todos tenemos ¿no? con especialistas y pues ni hablar aquí estamos haciendo todos todos la lucha así es vamos a hablar acerca de las pruebas de las pruebas que se están realizando a mí me ha sorprendido por ejemplo ayer estuve hablando con el alcalde del condado Miami-Dade Carlos Jiménez y él está de acuerdo conmigo no se debería estar cobrando por esta por esta prueba a gente que no tiene seguro médico en este país a gente desesperada es una pandemia y tener que desembolsar 150 dólares no es fácil para una persona más si tienes varias personas en la familia imagínate muchas personas están optando olvídate de la prueba si lo tenemos no tenemos y hay que sobrepasar esto ni me interesa hacerme la prueba porque es muy complicado hacerse la prueba es algo que a mí para mí no tiene ningún tipo de sentido de que en el país más desarrollado más poderoso en el planeta se le esté cobrando 150 dólares a las personas para realizarse una prueba para decirles si tienen o no tienen un virus totalmente yo creo que tienes toda la razón además las pruebas han sido han sido muy polémicas porque ha habido escasez de pruebas por mucho tiempo parece que ahora ya hay un alivio y ya la gente con más facilidad puede encontrar un lugar en donde hacerse la prueba y que se la hagan pero hay historias de todo tipo mucha gente que sentía los síntomas que se sentía muy enferma y no le hacían la prueba y bueno ahora tener que pagar 150 dólares en algunos lugares pues sí totalmente de acuerdo no tiene ningún sentido pero es un problema que hemos visto en el país desde que comenzó la crisis y yo creo que la crisis en realidad se hizo tan grande y salió tanto de control justamente por la falta de pruebas porque en otros países en Asia sobre todo la estrategia que han utilizado es hacer pruebas hacer pruebas hacer pruebas hacer pruebas a muchísimas personas incluso si no tenían síntomas muy graves y de esa forma pudieron ir rastreando el contagio y la enfermedad saber quiénes están con el virus y entonces a esos a los que tienen el virus confinarlos sin necesidad de tener que confinar a toda la sociedad a todo el mundo encerrarlo porque ahora es la única solución que tienen aquí en Estados Unidos una vez que no tienen información ni suficientes pruebas para saber cuántas personas están contagiadas pero sí es una de las cosas que además provoca mucha incertidumbre si tú sientes que tienes los síntomas que te estás enfermando te preocupas quieres ir pero bueno 150 dólares pues quién los va a querer pagar también está la cuestión y desafortunadamente creo que no vamos a poder verdaderamente juzgar o analizar a ver si reaccionamos a tiempo si tomamos todas las precauciones que eran necesarias a tiempo o si se mezcló la política en esto y diferentes estados que sabemos que tienen cada gobernador puede imponer diferentes restricciones más estrictas que el gobierno federal y los gobiernos locales como lo estamos viendo en Miami que tiene un toque de queda y el alcalde del condado dice que el toque de queda no hace falta fue un tema de gran controversia aquí en mi programa desde ayer con las declaraciones del alcalde Carlos Jiménez y el temor de que muchas personas algunos lo han dicho abiertamente como el presidente de los Estados Unidos y el vicegobernador del estado de Texas que están poniendo la economía por encima de la salud incluso el del vicegobernador de Texas va mucho más allá que hizo y lo dijo textualmente que las personas de la tercera edad deberían de sacrificarse por el futuro del país esa es la cosa más absurda que yo he escuchado que tengamos que nosotros en los Estados Unidos en el año 2020 tener que hasta considerar a ver mi abuela debería de estar o sea elegir entre la vida de mi abuela o la economía es la cosa más absurda que yo he escuchado no entiendo nada de esto verdaderamente mira la verdad es que si hay como en todo la verdad es que en todo la política se involucra de una forma o de otra y no importa el partido que tengamos o con el cual tengamos mayor afiliación siempre la política se involucra de una u otra forma pero la realidad es que aquí ahorita en la situación que estamos frente a la crisis que estamos en la que la vida de muchas personas está amenazada pero más que eso el sistema de salud del país está amenazado porque se corre el riesgo que va a pasar de que se desborde entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte para evitar que se sature por completo quedándonos en casa evitando que todos nos enfermemos al mismo tiempo y de esa forma los hospitales no nos tengan que atender a todos al mismo tiempo porque no hay espacio para todos entonces más que la política ahorita lo que tenemos que ver nosotros individualmente desde casa es que está en mis manos que tengo que hacer y no importa si estamos de acuerdo o con el alcalde o con el gobernador o con el presidente o el vicepresidente más allá de todo eso creo que en estos momentos lo tenemos que dejar de lado y quedarnos en casa es que no hay de otra es por nosotros es por un sistema sanitario que un día vamos a utilizar tal vez no por el coronavirus pero un día inevitablemente todos vamos a utilizar y a necesitar de los recursos en los hospitales y lo que tenemos que hacer es cuidar a esa gente que trabaja todos los días los doctores las enfermeras y que no nos van a poder atender si tenemos un choque un accidente un paro cardíaco son enfermedades o situaciones que pasan todos los días pero que hoy como están muy concentrados en atender esta población enferma de coronavirus que está desbordando las salas de emergencia no tienen capacidad para atender muchos otros problemas que también surgen entonces es un es un asunto de cuidarnos a nosotros para cuidar a toda la comunidad y hacer tu propio plan familiar y usar sentido común yo diría también Julio que se ha hablado que sabes acerca de la comunidad inmigrante la trabajar los farm workers la gente que trabaja en la agrícola muchos de nuestros hermanos latinos que quizás todavía no tienen estatus en el país o que está en ese proceso sabemos que desafortunadamente no van a estar recibiendo ellos este cheque de estímulo que va a estar llegando a medida empezar a llegar a mediados de este mes ¿qué información tienes para ellos? ¿hay recursos para esta comunidad? Mira es una pena porque sabes que este país funciona y sigue funcionando hoy mientras todos estamos en casa o debemos estar en casa hay gente en trabajos esenciales que tienen que seguir haciendo estamos comiendo nosotros estamos comiendo gracias a ellos estamos hay que analizar hay que darle crédito a ellos estamos comiendo nosotros gracias a que ellos siguen trabajando totalmente ahí están los campesinos que siguen levantando el fruto de la tierra que siguen produciendo los alimentos están los los conductores de camiones o de trailers que están distribuyendo estos alimentos y estas cuestiones básicas están los repartidores de comida y muchos de ellos son latinos y muchos de ellos no tienen papeles y son los más afectados en esta crisis esa es la verdad que son los más elementales en el sistema económico de Estados Unidos y son están siendo ignorados porque el paquete económico que se aprobó en Washington no los considera y los cheques de los que tú hablas de estímulo de mil quinientos mil doscientos dólares por persona no 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 les van a llegar entonces y además muchos no tienen seguro médico obviamente si tienen si tienen si no tienen documentos no tienen seguro médico y entonces la crisis les pega por todos lados por lo sanitario y por lo económico pero hay hay organizaciones comunitarias en todo el país que están ahí disponibles pensando en cómo echarles la mano en cada localidad en cada ciudad ahí hay alguien que sí está pensando en echarles la mano entonces hay una página de internet Enrique que es dos uno uno punto org dos uno uno punto org y ahí usted se puede meter escribir el zip code en donde vive el código postal y y aparece una lista con todas las organizaciones comunitarias que nos pueden ayudar hay desde bancos de comida hasta agencias locales que a lo mejor están ofreciendo un alivio económico o de distinto tipo entonces si hay hay cierta ayuda hay que contactar tal vez a nuestros consulados en cada ciudad para ver qué nos pueden ofrecer qué está ahí disponible para nosotros si son los que se llevan la peor parte es muy fácil pedirles calma porque vamos a salir de esto pero la realidad es que lo que están viviendo es muy 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 duro y nada pues quizá quizá encuentren algo de ayuda en esa página de internet o en el teléfono también marcando dos uno uno y también por teléfono pueden encontrar toda la información de organizaciones que los pueden ayudar en algunas ciudades tienes el número tres uno uno y en otras es el dos uno uno marcando ah bueno buenísimo pero para aquellos que todo depende o es el dos uno uno o tres uno uno todo independientemente en qué ciudad estés y la página web muchas gracias Julio con muy valiosa información que estoy viendo aquí dos uno uno punto org dos uno uno punto org eh Julio vamos a conectar mañana de nuevo y te vemos esta noche a las once treinta y cinco hora del este diez treinta y cinco hora central este programa especial de Telemundo Coronavirus un país en alerta Julio Vaqueiro también lo puedes seguir en su Instagram Julio underscore Vaqueiro y también en Twitter todo junto Julio Vaqueiro Julio muchas gracias mantente saludable Enrique muchas gracias a ti gracias a ti les mando un abrazo y que tengan muy buen día gracias igualmente mi hermano good morning son exactamente las siete con dieciocho minutos viernes tres de abril abril escuchas tú noventa y cuatro nueve llegó Carol G que están solicitando por acá la canción favorita también de Gina Olmos junto a a Nicki Minaj Gina tú sabes que me dijo que su hija se va a hacer un tatuaje como la de Nicki ya no tienes cosas ya no tienes cosas la queen we're the queen siete veintiún minutos uno veinticuatro nueve buenos días familia it's Friday it's Friday yes the weekend is here a lot of people are like what difference does it make every day feels like a Friday viernes social no te ria extreme because it's the truth you know it for real man gracias a Julio Baqueiro de Telemundo por la conexión that was great toque de queda funciona o no funciona me gustaría tu opinión 844 yes Enrique good morning ella no está buscando novio no quiere salir yeah 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 para olvidarte de ese bobo cuenta conmigo siete veinticinco minutos en turno veinticuatro nueve ayer estuve aquí como invitado al alcalde del condado Miami-Dade Carlos Jiménez ¿por qué no hay toque de queda en el condado Miami-Dade? es la pregunta que hizo el alcalde de la ciudad de Miami antes de ayer Francis Suárez él dice hay confusión en la ciudad de Miami hay confusión en el condado porque el alcalde del condado Carlos Jiménez no acaba de imponer el toque de queda ayer le pregunté al alcalde Carlos Jiménez ¿por qué no hay toque de queda en el condado Miami-Dade? él dice que que no es no es necesario el hecho de que no has hecho toque de queda en el condado Miami-Dade y él sí tiene en la ciudad de Miami está causando un poco de confusión ¿qué nos quieres decir acerca de eso? yo creo que empezó la confusión empezó con él porque él él hizo el toque de queda algo que de verdad él lo que hizo él el otro día el lunes nosotros nos reunimos los cuatro condados y estuvimos muy de acuerdo que no íbamos a tener un toque de queda porque no es necesario yo hablé con mi director de la policía Freddy Ramirez le pregunto todos los días ¿tú crees que necesitas un toque de queda? dicen no una orden toque de queda con tal no es necesaria también hablé con expertos de salud del departamento de salud del departamento le pregunté a ellos ¿crees que eso es necesario? porque esto no es una crisis de lo que es la salud pública public safety porque vamos a decir como después de un huracán no tienes luces no tienes puede ser agua puede ser que hay personas que van a salir a robar porque no hay la infraestructura no está ahí nosotros tenemos toda la luz tenemos toda la agua cuando le pregunté a mi director oye ¿qué está sucediendo en las noches en el condado de Miami Tech? dice que todo todo está tranquilo todo está tranquilo las personas que están saliendo se supone están saliendo para ir a su trabajo que es esencial porque nada está abierto así que ¿por qué necesitas un toque de queda cuando no hay nada que las personas pueden hacer? y hay toda la electricidad hay la infraestructura y por eso es que yo no lo voy a hacer no lo voy a hacer hasta que me lo diga el director de la policía las ciudades tienen su derecho ¿ok? yo no le he dicho nada a ellos ¿ok? pero por favor no me digan a mí lo que ellos deben hacer 844-937-3674 844-937-3674 muchos comentarios en el video de la entrevista Zoom con el alcalde Jiménez en mi Instagram enrique santos y me he dado cuenta que es algo que es un tema es muy controversial el gobernador de la Florida no tomó la decisión hasta antes de ayer también de cerrar completamente el estado pero son movidas que deberían de haberse hecho hace mucho tiempo estamos haciendo todo verdaderamente se está poniendo es la pregunta que te tienes que hacer la política se inyecta siempre desafortunadamente siempre pero primordialmente es la salud nuestra lo más importante algunas personas están poniendo la economía por encima de la salud sabemos que sí es el caso en estos momentos no sé 844-937-3674 hello buenos días ¿quién está ahí? Roberto buenos días estás al aire Roberto ¿me escuchas? ¿dónde está Roberto? I don't hear you Roberto ok vámonos con Nancy buenos días Nancy ¿me escuchas? sí le escucho perfectamente adelante estoy en total desacuerdo con lo que están tomando el gobernador yo digo que está esperando que suceda lo mismo que está sucediendo en New York que saquen a los muertos en carretilla el problema es que estos políticos lo único que piensan es en su bolsillo no piensan en el pueblo ni en la salud ni en la cantidad de muertos y las cantidades de muertos que esperamos que sigan surgiendo es que no están analizando cuál es la situación me parece que es absurdo todas las medidas que ellos no están tomando porque ellos nada más que están pensando en su bolsillo gracias Nancy por tu opinión 844-937-3674 ahí está Marlon buenos días Marlon buenos días licito bendiciones para ti para la familia del gran equipo que tú tienes hermano gracias mi hermano igual para ti la de ahí la tuya mira quería opinar sencillo y rápido yo estoy de acuerdo con el toque de la que existe para hoy pero también por el día deben de existir más más restricciones mira yo estuve en Brawler ayer yo distribuyo vino en toda la Florida y en los mercados de Brawler están entrando de 10 en 10 con guantes y nasobuco o máscara en las caras si eso lo pusiéramos acá en Miami también en la ciudad de Miami y en el condado estigáramos más de enfermedad hermano entiende para Brawler o Spambis esas cosas son más restringidas para entrar en supermercados vuelvo te repito tienen más condiciones para entrar te siguen los guantes te siguen las máscaras y acá en Miami en el supermercado eso no lo están exigiendo si eso lo hicieran de verdad que de verdad que el virus lo atacáramos rápido porque si el toque de queda no funciona porque está porque está en diferentes ciudades de los Estados Unidos porque hay toque de queda porque están multando la gente si salen a su casa durante el toque de queda en algunos lugares en algunos países también en las Filipinas son bastante exagerados pero hay pena de muerte si violas el toque de queda es que no tienen ellos la infraestructura y nosotros sí 844-937-3674 Katy buenos días Hola buenos días Enrique ¿Cómo estás? Un placer escucharlos muy bien Enrique definitivamente yo creo que sí estamos bien tardes en cerrar todo tengo personas que trabajan conocidos que trabajan en dealers de carros que hacen los dealers de carros abiertos que hacen personas en una factoría abierta y tienen que ir a trabajar porque si no los despiden si no pueden coger un employment ¿Cómo van a comer? Entonces es bien difícil es bien difícil todas esas personas que tienen que ir a trabajar tengo una tía que trabaja en un centro de oftalmología y la doctora le dijo que ella no le podía pagar y entonces que le daba 6 horas a la semana y 6 horas a la semana no vive nadie y sabemos que hay préstamos para todos los negocios que puedan ayudar a sus empleados muchos no los están usando no los quieren usar mi tía recibió una carta de despido de su empleado que es bien a pesar de todo lo que estamos pasando tengo familia que vive en Italia y me dicen que ya no tienen lágrimas para llorar que se han muerto muchos amigos de ellos que conocidos vecinos que están bien asustados estamos todos bien preocupados no es cuestión de pánico no es cuestión de cuidar es cuestión de cuidar y todos los políticos no me importa de qué partido sean deberían de verdaderamente ser lo correcto por las comunidades que representan las vidas nuestras están en manos de todas estas personas esto va mucho más allá de una elección y quién gana la próxima elección y si esa persona es popular o no es popular y da mucha pena que al final de esto cuando tengamos tiempo de sentarnos y analizar qué se hizo bien y qué se hizo mal y qué aprendimos nosotros de esta pandemia y todos estamos aprendiendo porque es primera vez que se propaga un virus así tan fuertemente en mi vida aquí en los Estados Unidos y en la vida de la mayoría de la gente que me están escuchando también yo espero que estén tomando estas decisiones basadas verdaderamente basadas en la ciencia en lo que dicen los doctores esto no es un momento de decir qué opina en mi opinión algo en mi interior me dice y mi instinto me está diciendo que esto es lo que hace falta no, hace falta hablar concretamente y claramente con los números esta es la realidad que estamos enfrentando y hay que tomar medidas drásticas es preferible tomar esas medidas drásticas y no tener ahora mismo y vamos a estar apretados obviamente y nos va a molestar pero es preferible eso que tengamos que lamentar después con más muerte y más desgracia 844-937-3674 son las 7 con 33 minutos en tu opinión tú crees que el toque de queda ayuda o no ayuda y si no ayuda porque estamos en Hawái aquí en los Estados Unidos te multan 5 mil dólares y violas el toque de queda que tienen en Hawái ¿cómo mal es el problema del coronavirus en Hawái? creo que es peor que en Dade County 844-937-3674 sí, Enrique presta atención Good morning, happy Friday ayer el alcalde del condado Miami-Dade Carlos Jiménez estuvo aquí con nosotros respondiendo por qué no hace falta por qué no hay toque de queda en el condado Miami-Dade él dice que no hace falta que el toque de queda no va a resolver absolutamente nada porque necesita un toque de queda cuando no hay nada que las personas pueden hacer y hay toda la electricidad hay la infraestructura y por eso es que yo no lo voy a hacer no lo voy a hacer hasta que me lo diga el director de la policía las ciudades tienen su derecho ok yo no le he dicho nada a ellos ok pero por favor no me digan a mí lo que yo tengo que hacer 844-937-3674 quiero saber Miami Beach el toque de queda ha ayudado les ha ayudado a ustedes están viendo que hay hay menos casos verdaderamente en estas menos nuevos contagios donde hay toque de queda hay menos personas están respetando obviamente el toque de queda porque si no la policía está ahí para asegurarse de que eso se cumpla Hayalia también tiene toque de queda Coral Gables tiene toque de queda la ciudad de Miami tiene toque de queda está ayudando verdaderamente en tu opinión donde tú vives si hay toque de queda 844-937-3674 yo no he dicho nada a ellos ok pero por favor no me digan a mí lo que yo tengo que hacer 844-937-3674 Carlos buenos días adelante Calitos hola muy buenos días Enrique felicitaciones por tu programa gracias quería opinar que este señor está bien disociado de la realidad porque no podemos presumir que un director de policía tenga que ser obtener injerencia sobre un proceso de salud sabemos que mientras más personas están en la calle el riesgo de contagio es mucho más alto y esta es una enfermedad muy peligrosa porque es silenciosa aun cuando no sabes que la tiene está contagiando a las personas yo creo que aparte del toque de queda si se va a permitir que la gente salga debería restringirse o mucho más y colocar algún método por el número de el ID por la letra de su apellido a que las personas puedan salir un solo día o dos días en la semana a realizar las compras necesarias este señor con su supuesto 40 años de servicio como bombero no le han servido de nada esto es algo que estamos viviendo y que tenemos que ver en la experiencia de los otros países que ha pasado cuando no se ha controlado la salida de las personas eso es lo que hay que hacer soy driver de Amazon y ando en la calle y veo mucha gente mucha gente más de la que se necesita José muchas gracias no me digas lo que yo tengo que hacer 844-937-3674 no me digas a mi lo que yo tengo que hacer gracias José 844-937-3674 buenos días Isa perdón antes de pasar con Isa quiero decir algo el nuevo director de la policía del condado Miami-Dade Ramírez es una persona lo conozco y es una persona muy correcta dado la información que él tiene para controlar lo que viene siendo el crimen porque vamos a hablar claro un director de la policía tiene que hablar de las cosas que él conoce y si él ha tomado la decisión que no hace falta o que le queda basado en la información que él le han dado yo dudo seriamente de que él tenga información y que no toma la decisión correcta o que no le vaya a sugerir al alcalde lo correcto 844-937-3674 ¿es eso Carlos? Isa perdón adelante buenos días buenos días mi opinión es esta escuché la entrevista del alcalde Jiménez y espero que la gente esté viendo eso para que sus votaciones cambien ese señor es un egocéntrico todo lo que él decía es que no le digan lo que tiene que hacer él no está pensando en la salud ni en el bienestar de la gente él está pensando en la economía señores desde siempre se sabe que cuando una cosa como esta pasa lo que hay que hacer es cerrar todo el mundo tiene que quedarse en sus casas el menos contacto posible yo soy médico trabajo en el área de la salud y da pena que eso sean nuestros gobernantes que están pensando más en mantener en cierto sentido la economía que la vida la economía se reconstruye podemos trabajar de nuevo mucha gente está muriendo no es nada más los viejitos son personas jóvenes son niños esto es impredecible oye yo lo que digo es que José que llamó ahorita para alcalde del condado Miami-Dade y a Jiménez que no le digan lo que tiene que hacer él tiene que oír lo que tiene que hacer porque él tiene que oír el pueblo él está ahí porque el pueblo lo puso ahí te pregunto Isa él está siguiendo los pasos del gobernador el gobernador está siguiendo los pasos del presidente me explico es un efecto cadena y no es gran secreto que el presidente Trump si tú no estás de acuerdo con él eres enemigo él te declara enemigo te tacha de la lista él mismo lo ha dicho no los gobernadores si no están de acuerdo conmigo lo dijo el otro día yo ni hablo con fulano si no están conmigo it's like it's crazy porque él es el presidente de todos nosotros te guste o no te guste pero también hay que es la cosa más rara que yo he visto en mi vida verdaderamente necesitamos a alguien que dé la pelea por nosotros y lo más valioso que tenemos es la vida y lamentablemente veo que estamos rodeados de gobernantes que solo tienen intereses personales intereses de no ellos lo que no quieren ver es que se caiga la economía y señores esto no se ha visto antes va a haber un problema se va a caer como quiera pero preservemos la vida si hubiesen cerrado desde el principio no estaríamos en el punto que estamos ahora y esto sigue un relajo yo vivo en Miami Day todo el mundo está en la calle todo el mundo está trabajando mi pareja no es un trabajador esencial y está en su trabajo entonces ¿por qué? esto es un desastre a ellos no les importa cuando se muera mientras haya gente que trabaje siempre si queda la mitad del pueblo y puede trabajar ellos también con eso pero sabes que es muy duro decir que no le importa yo dudo seriamente conozco también al alcalde a Carlos no estoy de acuerdo con la decisión que está tomando aquí de no poner imponer toque de queda sin embargo tampoco es así de decir que a él no le importa si la gente muera Carlos es un ser humano es un hombre de familia es padre también yo obviamente a Carlos sí le importan las vidas de los seres humanos aquí entra y él mismo lo dijo la cuestión de la política entra aquí pero vamos a ser justo también y no atacar de esa manera en decir que al alcalde no le importa que mueran gente yo dudo seriamente sé que a Carlos sí le preocupa y no quiere ver gente morir no me diga a mí lo que yo tengo que hacer porque yo hago las cosas sin la política las ciudades son las que empezaron este bueno esta confusión si hubieran seguido sin toque de queda todo el mundo estuviera muy muy tranquilo todo el mundo estuviera muy bueno estuviera este bueno no hay toque de queda en el condado de Miamidale ahora una ciudad sí el condado de Miamidale no la mayoría de las ciudades no tienen toque de queda así que por favor no me digas lo que yo tengo que hacer 844-937-3674 7 con 47 minutos ayer el alcalde del condado Miamidale hablamos acerca del toque de queda porque no hay toque de queda en el condado Miamidale mucha gente lo quieren ver él dice que no hace falta las municipalidades que dentro del condado que sí han puesto toque de queda dice que no tiene problema con eso ellos tienen y están dentro de su derecho de imponer un toque de queda pero él dice que es en su opinión es totalmente innecesario un toque de queda que no funciona en esta etapa de la pandemia según su experiencia 844-937-3674 entonces las municipalidades que han tomado la decisión de hacer su propia toque de queda de qué manera tú crees que se están beneficiando ellos o por qué no sé porque de verdad yo fui a la ciudad de Miami el miércoles y el jueves por la noche para ver por qué necesitaba un toque de queda y no había nadie en la calle así que por qué porque suena bien estoy tomando acción tú sabes pero yo no hago yo no hago nada por la política tú crees que es una movida tú crees que es una movida puramente política entonces yo creo yo no estoy diciendo eso que es político lo que yo no lo hago por la política lo que pasa lo que pasa Enrique es que se llama en inglés es political leapfrog la política se mete en la cosa no yo hago esto entonces voy a hacer esto más entonces yo no él hizo eso vamos a hacer esto más entonces llega a un punto que todo el mundo todos los políticos están tratando de demostrar que no 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 que ellos de verdad saben lo que están haciendo y que estamos protegiendo el pueblo mira como he dicho ok yo tengo 40 más de 40 años de experiencia en el sector público y también lo que es el public safety siendo bombero siendo Swap Medic siendo administrador siendo este ahora el alcalde del condado Miami-Dade yo yo no soy político en esa manera yo soy yo soy el alcalde pero soy más más administrador y en eso siempre me he guiado todas las cosas decisiones mías están guiadas por la ciencia también la dirección de los expertos de salud en el condado todo depende de la situación en este instante un toque de queda no es necesario en el condado de Miami-Dade 844-937-3674 Orlando buenos días buenos días Ricky ¿cómo está? todo bien hermano cuéntanos sí yo quisiera responder la pregunta el alcalde lo que lo que está diciendo es que él no está velando por el por el pueblo de de Miami-Dade porque el pueblo fue quien lo como quien lo puso ahí él tiene que velar por la salud del pueblo ¿me entiende? que desde el primer momento si hubiese puesto la ciudad en cuarentena como la como lo han puesto Italia España Francia no se vea propagado tanto el virus o sea todo lo que él explica de su experiencia es verdad Carlos Jiménez es una persona que se ha dedicado su vida al servicio público como bombero como administrador ahora como como alcalde pero no no estoy no estoy convencido de que no se esté dejando guiar por el gobernador que sabemos que el gobernador no tomó la decisión de cerrar el estado de la Florida a pesar de que los expertos y la ciencia indica que la Florida va a ser y ya está en camino a ser un hotspot muy muy feo muy fuerte quizás si Dios no quiera tan fuerte como Nueva York o como California entonces dado esa noticia y sabiendo que tú tienes que adelantarte al al virus para estar preparado y tener todas las cosas en en posición ¿por qué no? out of an abundance of caution ¿por qué no? si si puede salvar aunque sea una vida yo creo que vale la pena hacerlo exacto 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 yo digo que para para combatir la pandemia hay que tener al pueblo en sus casas porque el que está contaminado va a salir y va a contaminar a las otras personas ¿entiendes? y por eso es que hace falta un toque de queda y lo que él esté diciendo que no le tienen que decir lo que él tiene que él tiene que hacer si se lo tienen que decir porque no está tomando las medidas me entiendo porque él tiene que oír al pueblo porque el pueblo fue quien lo puso ahí no me diga a mí lo que ellos estaban haciendo esto me recuerda al principio de esta cuestión aquí en los Estados Unidos ¿te acuerdas Rush Limbaugh el comentarista de la radio AM ¿qué fue lo que dijo él? esto es un catarro esto es un catarro no exageren más están usando esto como una arma para atacar al presidente y afectar su reelección common cold ya es el common cold es lo que está pasando por por Ecuador y eso que por no cogerlo a tiempo por pensar que todo era como un juego ahora hay muchas vidas muertas yo no vivo yo no vivo en Miami yo lo que oigo muchas muchas las noticias suyas y digo que está mal hecho de no poner a Miami Day en cuarentena y lo que hizo el alcalde Francis Francis Suárez está bien hecho está hablando por el pueblo gracias Orlando desde donde te conectas de donde te escuchas de donde soy camionero soy de Kentucky nice y no escuchas que a través de la aplicación de iHeart Radio o una emisora a nivel nacional a través de la aplicación Orlando muchas gracias cuidado ahí en la carretera y mantente saludable thank you bro ahí tenemos a José gracias papi ok vámonos con Jorda o José José ok José buenos días todo bien buenos días hermano oye Riquito oye por invitar porque gracias a usted usted ha sido yo me voy a un puente de comunicación muy favorable muy positivo tratando bro de hacer el eco de la comunidad y de las preocupaciones de ustedes porque las preocupaciones de ustedes son las nuestras también y tenemos la responsabilidad y no es para causar polémica poner una persona en contra de la otra este no es el momento de esto pero verdaderamente es el momento que nos hablen claro y no veo ningún tipo de problema en decir los números como son es una irresponsabilidad y es una falta de respeto y un insulto a nuestra inteligencia que no nos no nos hablen con toda la información que tengan que no nos hablen claro Riquito yo quería darte mi punto de vista y compara a ver que como no José adelante Riquito yo pienso que lo que estamos culpando solamente a los políticos ya tú sabes y a los jefes de diferentes posiciones y los primeros que tenemos que tomar responsabilidad somos nosotros mismos porque Riquito nos vamos a dar claro hay muchas personas que no tienen que estar en la calle Riquito y están ¿entiendes? los primeros que tenemos que cuidarnos somos nosotros piensen de que si estamos como un muchacho me castigame de la casa para que si tú me castigues para no poder salir hay que tomar primero conciencia de muchas personas que estamos en la calle ¿entiendes? y yo hasta a veces yo digo ¿por qué estoy haciendo? entonces voy al mercado y compro lo que me hace falta para tener varios días y salir hay muchas personas que están en la calle y no obligadas o sea de cosas que son innecesarias lo primero que tenemos que tomar conciencia somos nosotros por la vida de nosotros mismos por la vida de nuestro familiar ¿entiendes? porque hay personas que están en el trabajo porque todavía están obligadas que hay personas hasta que las han bajado el sueldo que tampoco lo veo bien hay personas que están tomando riesgo en vez de subir del salario que las han decidido bajar el salario pero hay muchas personas que no estamos tú sabes no estamos contribuyendo a que no se propague la enfermedad tienes que cuidarte también tú como persona no es que tienes que esperar a que alguien te diga no puedes salir de casa tú tienes que cuidarte si vas a comprar algo compra lo necesario para dos pedías tú tienes que cuidarte tú primero comienza con nosotros en nuestros hogares stay home gracias quédate en tu casa como hiciste la campaña ya regresamos gracias José siete con cincuenta y cinco minutos enrique él es el más duro 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 del entretenimiento en tu mañana enrique santos hola soy enrique santos cada día en tu noventa y cuatro nueve tendrás hasta doce oportunidades para ganar mil dólares y aliviar tu vocío mantén el celular cargado y escucha tu noventa y cuatro los sabe que los pros trabajan muy duro por eso los te ayuda ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda Lowe siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces escuche el radio forum podcast m m e r i mary abreviatura para la iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de la florida a m m university para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la florida aquí mismo en i heart radio con blue imio maximum atreides tu día tiene el mejor pronóstico blue imio maximum atreides te brinda alivio rápido y efectivo su fórmula única con aceite de imio penetra profundo alivia rápidamente y sin ningún olor encuentra blue imio en walmart cbs walgreens y otras cadenas durante estos tiempos de incertidumbre recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar springya.com diagonal iphone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el iphone 11 llévatelo por 15 dólares al mes al cambiarte cuídate y visita springya.com diagonal iphone hoy iphone 11 64 gigabytes 15 dólares al mes luego de crédito de 14 dólares con 17 centavos al mes que se aplica dentro de dos facturas requiere nueva línea de arrendamiento list de 18 meses en caso de determinación anticipada el saldo restante será exigible oferta cobertura no disponibles en todas partes el pago mensual del list excluye los impuestos requiere plan que califique sujeto a verificación de crédito restricciones la forma que estamos todos haciendo las cosas estos días ha cambiado pero una cosa que hasn't es Lowe's commitment a nuestros clientes durante este muy importante tiempo estamos aquí y listos para ayudar con los servicios que necesitan para la casa y productos para ayudar a mantener tu hogar safe y salud recuerda siempre puedes comprar online at Lowe's.com y tener productos entregado a ti home is as important to us as it is to you and we're in this together Latino Jay Quiles visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos una de 14 diferentes canciones que tiene Justin Quiles en su nueva producción que se llama Realidad ya disponible en todas las plataformas que tal trabajar ahí con con Nicky y con Vicente disfruté mucho trabajar con Nicky con Vicente sabe que Nicky es un charlatán no se ríe mucho con Nicky siempre está echando chistes siempre incluso gracias por los muebles Nicky me regaló unos muebles allí bien chéveres ¿te regaló unos muebles? sí me regaló unos muebles ¿qué te regaló? ¿qué te regaló? de regalo de cumpleaños me mandó unos muebles porque mis muebles digo que estaban medio fatulos ¿pero reconoce que estaban malos? sí estaban malos oye eso eso es tremendo regalo nunca he escuchado de un hombre que le regale un sofá a otro hombre a otro hombre de verdad mientras no le regale cama mientras no me regale cama está ok pero oye no espérate pero en el sofá también se hace ¿verdad Gina? no sé dime tú sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas records milestones firsts lasts and everything in between what happened today in sports history on iHeart Radio what's happening fellow sports fans it's Andy West and let's take a look back on this day in sports March 23rd we'll start off in 1968 at the 30th NCAA men's basketball championship UCLA beats North Carolina 78-55 the Bruins win back-to-back titles Lou Alcindor is named tournament most outstanding player for the second of three consecutive years who is Lou Alcindor you ask you may know him better as Kareem Abdul-Jabbar today in 1992 the new baseball franchise the Florida Marlins officially starts selling tickets the Marlins would begin play at home on April 5th 1993 and they would win the World Series just four years later in 1997 and born today in Melbourne Australia in 1992 basketball star Kyrie Irving 2011's Rookie of the Year NBA Champion with Cleveland and LeBron in 2016 and current point guard for the Brooklyn Nets now you know today in sports history on iHeart Radio Escuche el Radio Forum podcast M-M-E-R-E Mary abreviatura para la iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de la Florida A&M University para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida aquí mismo en iHeart Radio a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mi también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mi me preguntan como hago para empezar el proceso y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade, Broward y Palm Beach que tu día no se detenga por dolores articulares o musculares con Blue Emu Maxima Mark Tritis avanza con alivio rápido y efectivo su fórmula única con aceite de emu penetra profundo alivia rápidamente y sin ningún olor encuentra Blue Emu en Walmart CBS y otras cadenas Lowe's sabe que los pros trabajan muy duro por eso Lowe's te ayuda ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda Lowe's siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces durante estos tiempos de incertidumbre recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar springya.com diagonal iPhone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el iPhone 11 llévatelo por 15 dólares al mes al cambiarte cuídate y visita springya.com diagonal iPhone hoy iPhone 11 64 gigabytes 15 dólares al mes luego de crédito de 14 dólares con 17 centavos al mes que se aplica dentro de dos facturas requiere nueva línea de arrendamiento list de 18 meses en caso de determinación anticipada el saldo restante será exigible o falta cobertura no disponible en todas partes el pago mensual de list excluye los impuestos requiere plan que califique sujeto a verificación de crédito y restricciones mi mujer me estaba llamando 94 9 hello good morning we're streaming live también enrique santos punto com y por supuesto a través de la aplicación iHeart Radio si no sabes cómo descargar la aplicación iHeart Radio bien fácil es más ahí tienes un swipe up en el Instagram story vas a ver toda la información le das swipe up y ahí automáticamente te lleva donde puedes descargar la aplicación y lo puedes tener ahí en tu teléfono fácil, gratis y nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que estés como nuestro amigo que se acaba de comunicar con nosotros nos escucha en su camión manejando en diferentes estados de la nación Gira que lindo escuchar eso saludos a José y sabes que otra cosa que descubrí y hasta me emocioné vas a tu televisión si es un Smart TV y hay una aplicación si vas hacia las aplicaciones ahí está una de iHeart Radio buscas tu noventa y cuatro nueve te vamos a salir desde tu televisión salimos por todas tus bocinas de la casa y te pones a limpiar a hacer tareas con los niños y todas esas cosas lindas que podemos hacer encerrados en la casa y hablamos de muchas cosas lindas también con Sebastián ya a traer en mi IGTV Instagram Live Enrique at Night le pregunté a Sebastián que está encerrado con su familia incluyendo su hermano y su mamá cómo la está pasando y algo que ha aprendido él durante esta cuarentena y este stay at home yo Enrique creo que nos ha hecho falta un poquito de amor como sociedad y como planeta y por eso también sentíamos Ricky Martin y yo que era el momento correcto para lanzar nuestra canción Falta Amor como para llevar también ese mensaje en nuestro discurso de que quizás nos ha hecho falta un poco de amor hacia nuestro planeta hacia nuestra naturaleza hacia nuestros animales hemos adoptado ciertas costumbres que no están bien y ahora se ven las consecuencias ¿me entiendes? esto no es sino una consecuencia de muchas cosas que hemos venido haciendo y que realmente es bueno parar ahorita para reflexionar y decir wow ¿qué hemos hecho malo como país como planeta como race humana uno como individuo también con su familia con sus amigos y es bonito ahorita empezar por un acto bacano de amor a la vez entonces todos los días haces algo bonito decirle a una persona con la que hace rato no hablas que la quieres pedir perdón perdonar Enrique te quiero te amo también puedes ver la entrevista en mi Instagram TV at Enrique Santos bueno Gina el médico de la Casa Blanca informó ayer que se le hizo una nueva prueba al presidente Trump y dio negativo de nuevo gracias a Dios no tiene COVID-19 el presidente ahora tomemos en cuenta que ya son un millón de personas a nivel mundial las que están infectadas siendo Estados Unidos escuchen tenemos este lamentable primer lugar de todos los países en el mundo Estados Unidos viene siendo el país con más casos o sea ya superamos a China Italia y todos esos lugares que nos estaban impresionando mucho y ahí está la cuestión en el aire también acerca de que si somos número uno porque estamos realizando más pruebas o somos número uno porque simplemente se está infectando mucho más porque vamos a hablar claro realizarse la prueba del COVID-19 en Estados Unidos si hay más pruebas actualmente pero no está al nivel y no es tan fácil hacerse pruebas tú no sabes la cantidad de gente que yo conozco que piensan que lo tienen se sienten mal les gustaría realizarse la prueba y no lo pueden hacer no se pueden dar el lujo de dejar la casa o de dejar lo que están haciendo para poder ir a hacerlo o si lo hacen dicen que los lugares y los puestos ya están agotados Julio o otros lugares que están cerca de ellos le están cobrando 150 dólares un tema un tema que también hablé aquí con el alcalde Jiménez en el día de ayer eso está fuera del control de él obviamente en los lugares donde se están realizando los pruebas que son del condado es gratis ejemplo Amelia Earhart parking en el condado Marlins Park y la mayoría de la provincia están ofreciendo el test gratis también como en C.B. Smith Park en Broward County también dime Julio tú sabes que y conozco a mucha gente joven que creen que tienen y no van porque dicen let them test the older you know I'm going to wave it out at home si me siento reggaetemal entonces voy al hospital pero they want to leave it for the elderly to be tested sure and that's how it should be and that's why originally the first people that were to get tested were the first responders and the 65 plus right que son las personas que más están expuestas a este tipo de cosas como debe de ser why porque las personas ancianas sabemos que tienen más posibilidades de desarrollar complicaciones con esto y que pueden fallecer si no son atendidos a tiempo eso es lógico que pongamos a nuestras personas abuelitos tú sabes de la tercera edad en primera fila Julio mire y otra noticia que escuché ayer fue que el departamento de bomberos de Broward igual que Miami-Dade si tú crees que tiene coronavirus y llamas al 911 por favor díganle a los paramédicos antes de llegar que ustedes creen que tienen no van a ir ahí y no están preparados y estás llorando todo el lugar podrías infectar por supuesto y hablando de eso llorando todo el lugar infectando a la gente y sobre las masas que es lo que ha dicho Dr. Fauci Gina el Dr. Fauci es una persona que tenemos que respetar verdaderamente es un hombre que se basa en los números es un tipo que está haciendo lo mejor que pueda lo mejor que pueda dado las circunstancias ha trabajado con varias administraciones presidenciales aquí en los Estados Unidos antes del presidente Trump y me parece injusto que está recibiendo hasta amenazas de muerte actualmente dice él que está recibiendo amenazas de muerte porque está hablando con la verdad es un científico es un doctor dejen la política a un lado enfóquense en los números y la realidad y que nos digan la verdad y que sean transparentes el Dr. Fauci no se merece un ataque el Dr. Fauci it's very sad Gina que es lo que ha dicho él acerca del uso de las máscaras dice que primero que nada todo el país debería de estar en casa debería de estar en cuarentena sin salir y también que muy pronto se va a anunciar según él el uso de las máscaras obligatorias para todas las personas que lo de las máscaras también es otra controversia porque hay algunas que no no detienen ni siquiera un estornudo o sea se han se ha comprobado que podría salirte algún por ejemplo saliva a pesar de que traigas una mascarilla hecha en casa por decirte hay unas más efectivas que otras pero en algunas ciudades ya es obligatorio ok pero yo lo que estoy yo estoy escuchando dos cosas muy importantes y lo más importante de lo que tú has dicho ahí número uno es el Dr. Fauci es el experto en esta cuestión en infecciones en contaminaciones en el sistema de salud y el tipo está diciendo que todo el mundo debería estar en su casa todos los gobernadores entonces no deberían escuchar y poner un stay home order y los toques de queda no es lo que deberíamos estar siguiendo según las instrucciones de él eso número uno y número dos de que todo el mundo eventualmente cuando salgan a las calles que donde ya no haya una escasez que no hagan falta en los hospitales que todo el mundo cuando ya salgamos a las calles por un rato deberíamos llevar estas máscaras para evitar el contagio ya que te puedes contaminar simplemente hablando con una persona el gobierno federal espera que los millones de dólares que se aprobó va a llegar todo eso es muy bueno y es necesario a mediados de este mes si tú hiciste tus impuestos electrónicamente el año pasado te va a llegar automáticamente a mediados de este mes si hiciste tus impuestos de manera de papel you did an e-file prepárate don't freak out pero ese cheque no te va a llegar en el correo hasta agosto quizás hasta después de agosto so aprieta aguanta el gobernador el hay casi 10 millones de personas que han sido despedidas en los Estados Unidos o para las personas que están también aplicando para el desempleo es un dolor de cabeza actualmente también ya el sistema no da no da abasto con la cantidad de solicitudes que hay para solicitar desempleo he escuchado del que sistema es crashing también hay alguien escuchando que ha aplicado para el desempleo 844-937-3674 y algo que si me tiene así molesto es que hay algunos lugares yo entiendo que son hospitales privados pero que están cobrándole a la gente para realizarse la prueba del coronavirus esa parte todavía yo no puedo entender cómo en medio de una pandemia hay gente que puedan lucrar o estoy equivocado y es que eso es lo que cuesta para el proceso de que llegue de que se analice no sé si se hace a través de una máquina debajo de un microscopio que algún doctor nos explique también en 844-937-3674 844-937-3674 ahí está Josefina Josefina buenos días buenos días mira en primera te voy a comentar algo y rápido estoy molesta contigo porque no tuviste los suficientes pantalones de contestarle ayer al gobernador de Miami porque él no es una persona que tiene sentimientos porque sabiendo cómo está la situación debería de poner la orden desde un principio para que esto se acabara hay muchas cosas inclusive Trump ahora el papel de baño que tiene que antes era el grande que pagaba 16 dólares ahora por 6 rollos se están cobrando 18 dólares cómo es posible que él diga que él tiene tantos años de experiencia dónde está su experiencia el haber sido bombero hay un médico experto que es el que está diciendo alertando incluso al propio presidente que basta con esto hay mucha gente que a mí me ha tocado que incluso yo voy manejando muchachos yo no discrimino a nadie pero de la clase en Morena han sido agresivos hasta con 1 van con 5 o 6 dónde está la policía cuando realmente la 1 la necesita estoy molesta se nota Josefina cuando él te preguntó a ti que alguna pregunta que tú le dijiste que no supiste contestarla que después volviste a hacerla perdón yo estoy nerviosa porque ya casi tengo que entrar al trabajo yo soy una persona responsable yo no salgo de mi casa de mi casa para mi trabajo he perdido bastantes trabajos no ha habido apoyo ni nada cómo es posible que ahora el presidente diga que las personas que no tienen papeles no tienen derecho ni siquiera una ayuda a tanta gente que no tiene ni dónde comer ahora los artistas qué están haciendo todos presumen sus casas presumen dónde comer presumen una alberca hay mucha gente que no tiene ni dónde vivir ni dónde comer qué está pasando con toda esa gente con esa gente no se está hablando yo soy una subviviente de cáncer y me cuido Enrique me cuido porque tengo dos hijos preciosos con dos nietas sí hay que ser responsables parar basta ya qué quieren que se siga muriendo más gente yo no tengo padre ni madre y me gustaría que ellos vivieran no sean irresponsables a él no le importa la gente a él lo único que le importa es su familia su familia la tiene protegida seamos honestos y sinceros esto está más de las manos del gobierno y de todo medio mundo sabemos cómo está la situación Enrique Josefina estoy contigo estoy contigo y siento tu dolor por favor ayude estamos estamos haciendo lo mejor posible yo lo estoy escuchando ustedes ¿por qué están haciendo los artistas? están agarrando la televisión y se ponen por favor las lujosas casas las albercas ¿por qué no se quitan la comida de la boca para dársela a la gente que lo necesita? nadie lo hace fíjate yo soy un gran ejemplo tengo familia en México y sé que está viviendo mal le dije a la persona que está viviendo allá agarra el dinero que tengo en la cuenta y no me importa es tuyo para lo que tú lo necesitas pero pero Josefina mira sé que estás muy nerviosa sé que están pero si hay gente que están ayudando y están ayudando un montón Carol G está ayudando a su gente en Colombia yo tengo la ayuda que yo no la veo bueno quizás a ti personalmente no te está llegando pero se está no a mí no a mí no a mí a mucha gente que yo conozco en California en España tengo gente que está en España Josefina que está tomando me dice Josefina toma la realidad esto va a ser peor como ustedes no se imaginan estoy totalmente de acuerdo contigo vamos a comenzar con que en Miami no hay gobernador de Miami Miami tiene al alcalde y fue con el que yo hablé en el día de ayer número uno es amigo mío es un hombre de buen corazón de buen sentimiento y si tiene mucha experiencia y ha dedicado su vida al servicio público del condado Miami-Dade ahora yo estoy en desacuerdo con la decisión que él ha tomado en no poner toque de queda creo que lo dejé saber sin tener que entrar en un debate de palabras con él y también fui muy cuidadoso reconociendo de que él es republicano y que él está siguiendo también lo que está haciendo el gobernador que también es republicano que también el gobernador está siendo y quiere estar alineado con lo que está haciendo el presidente que no es ni republicano porque Donald Trump no es republicano Donald Trump es una cosa totalmente aparte que no le hace caso a los números no le hace caso a los científicos es todo acerca de él y su bolsillo la economía cómo está la bolsa y su ego desafortunadamente pero tengo que ser muy cuidadoso porque al momento que critico fuertemente me empiezan a atacar a mí entonces de que yo estoy atacando un amigo del presidente ahora en estos momentos yo estoy contigo Josefina el que sea amigo de nosotros el que sea amigo tuyo es amigo mío el que tenga buena respuesta no me importa de qué partido sea que tenga respuestas y soluciones con sentido común que le preocupa verdaderamente a la gente ese es amigo nuestro estoy de acuerdo contigo hay que recordar toda esta gente que están ayudando toda la gente que están haciendo lo correcto pero tampoco se vale de que estemos atacando sin base y diciendo que el alcalde Carlos Jiménez no tiene sentimiento que no le importa que la gente está muriendo eso no puedo permitir de que nadie tú puedes pensar lo que tú quieras yo no controlo lo que tú opinas Josefina pero no puedo permitir de que la gente use mis plataformas o que se repitan cosas que no son ciertas es totalmente incorrecto decir que a Carlos Jiménez el alcalde no le preocupa que hay gente enfermándose y que no le preocupa que hay gente muriendo él es él es él es hombre de familia es un gran ser humano tiene tremendo corazón que vuelvo y repito le ha dedicado toda su carrera al al servicio público y el bienestar de nuestro condado Miami Dade quizás algunos encuentran que fue un poco él arrogante se estaba defendiendo él estaba molesto en un mundo perfecto todo el mundo estuviese alineado y de acuerdo tuve esta conversación con mi padre en el día de ayer también pero desafortunadamente la política es así es así aquí es así en España es así en cualquier otro país lo bonito que aquí en este país tenemos el derecho a expresarnos eso es la democracia mi padre siempre lo ha dicho desde que niño recuerdo papi y me decía este país es el mejor país del mundo y siempre ha corrido ni muy a la derecha ni muy a la izquierda se ha gobernado en el centro 844 y es Enrique actualmente no es gobernar ni a la derecha ni a la izquierda ni al centro ahora es gobernar con sentido común es gobernar con el corazón es gobernar y tomar las decisiones correctas adecuadas a tiempo responsablemente responsablemente a nadie le preocupa la elección que viene en noviembre en estos momentos ahora mismo la gente está preocupada que si tu abuela le va a dar el coronavirus y va a terminar en un hospital y que muera ahora mismo la están preocupada la gente que si sus hijos que son enfermeros y las enfermeras y los doctores van a contraer también el virus de los cruceros que es tan frustrante ver miles de personas en una isla flotando donde hay gente muriendo ahí están tirando los cadáveres en cajas y en bolsas esa es la triste realidad y cuando quieren regañar a la prensa y nos quieren decir nosotros que somos irresponsables por hablar de los números porque no porque dicen que sobrepasamos los números a nivel mundial en los números que hay lo dice la organización mundial de la salud esos son los números tenemos que ignorar los números manipular los números para lucir que menos weak cuál es la preocupación de decir la verdad que este virus tiene arrodiado no solo olvídate de los Estados Unidos este virus tiene arrodiado el mundo entero el mundo entero el mundo entero así que Josefina tu dolor es el mío tu preocupación es el mío y de todo el mundo que está escuchando corazón y los artistas yo no veo ningún artista y el que no he visto el que lo esté haciendo está presumiendo casa y piscina y carro de lujo shame on them estoy de acuerdo contigo es una vergüenza humana que estén haciendo semejante cosa enseñando los lujos que tienen cuando hay gente que no tienen que están falleciendo que están muriendo ahí comparto y estamos unidos en tu dolor pero tampoco hay muchos artistas que verdaderamente sí están ayudando Leonardo DiCaprio ¿cuánto donó Gina? 12 millones de dólares Carol G en Colombia no sé cuánto pero no importa la cantidad está donando y ayudando en Colombia está ayudando hay mucha gente que se está uniendo estamos haciendo canastas básicas para darle a la gente que no puede ni siquiera salir a trabajar porque si no salen a trabajar ese día simplemente no come su familia a través de Feeding America y otras organizaciones el domingo de la semana pasada hicimos un enlace en vivo con muchos artistas como Elton John como Billie Eilish los Backstreet Boys Camila Cabello y logramos a través de las compañías grandes que fueron los que verdaderamente donaron hicimos una donación de 8 millones de dólares que sí se está haciendo Josefina hay entidades como Feeding America que a diario están repartiendo comida en los barrios más necesitados quizás tus amistades ahí en California no han visto todavía la ayuda la comunidad inmigrante también nuestros granjeros los que manejan los camiones también hay muchos atletas ¿verdad? como quien un montón de atletas Zion Williams en New Orleans él dijo que iba a cubrir los salarios de los empleados que iba a donar una cantidad de dinero Steph Curry de los Golden State Warriors su esposa Chef dijo ¿sabes qué? vamos a cocinar para los estudiantes que no están yendo a la escuela y que no tienen comida en su casa porque quizás son de bajos recursos TJ Watt de los Houston Texans también dijo ¿sabes qué? voy a donar una cantidad de dinero o sea un montón de atletas un montón de dinero pero es como tú dices Enrique hay que esperar quizás se demora un poco en lo que se organizan y el dinero llega y alguna de las ayudas se ve inmediatamente a otro no se va a ver hasta mañana o pasado pero también Josefina Sedanos vino lo que ha hecho Sedanos Sedanos tenía una necesidad bueno gracias a Dios los supermercados Sedanos no han tenido que cerrar porque es esencial y mucha gente le hace falta los alimentos y siguen yendo al supermercado ¿qué hicieron? un muy inteligente y de corazón grande los Estefan Emilio y Gloria que han tenido empleados en sus restaurantes en sus hoteles por gente fiel que han estado con ellos y ellos fiel a esta gente también que comen gracias a los Estefan por tantos años que algunos desafortunadamente tuvieron que mandar a sus casas y Sedanos dijo no no esa gente vengan no hace falta gente en Sedanos los empleados del Versalles los empleados de Estefan Kitchen de Larios de La Carreta y de Versalles también vengan a trabajar acá en Sedanos que nos hace que te vamos a ayudar con los Estefan fue con la cadena CVS con la farmacia con Sedanos fue que emplearon los empleados los que mandaron a casa que trabajan para Versalles y para La Carreta eso es otro ejemplo también de no solamente o sea de ayuda monetaria así que la gente están donando que los artistas están donando que las compañías grandes están donando pero que también se están uniendo y diciendo tú estás en necesidad tus empleados están en necesidad y yo también vamos a unir fuerzas para ayudar ayudar sé que está frustrada Josefina y la voz de Josefina yo sé que es la voz de muchas otras personas que me escriben que llaman que están preocupadas que no saben si la semana que viene van a tener el trabajo si no saben si van a tener un cheque la semana que viene si no saben si van a poder tener suficiente comida para darle a sus familias es muy frustrante es muy frustrante pero también siento la dolor todos sentimos este dolor y todos estamos preocupados we'll be right back el número uno en tu mañana enrique santos tú 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 noventa y cuatro nueve tú tráfico en miami jale un accidente en kento en kento drive este después de la avenida cinco veintis lowes sabe que los pros trabajan muy duro por eso lowes te ayuda ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda lowes siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces escuche el radio forum podcast mmeri mary abreviatura para la iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de la florida a&m university para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la florida aquí mismo en iheart radio avanza tu día sin ningún malestar articular o muscular con blue imio maximum arthritis obtén alivio rápido y efectivo su fórmula única penetra profundo alivia rápidamente y sin ningún olor encuentra blue imio en walmart cbs walgrins y otras cadenas a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame 911 reporte el accidente y tome fotos de todo a mi también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mi me preguntan como hago para empezar el proceso y yo les digo llámenos a freeman injury law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de freeman injury law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a freeman injury law 844-561-7777 oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Feeling stuck? Start a new career in less than a year with our career training programs The School District of Palm Beach County's Adult and Community Education Programs give adult learners opportunities to attain lifelong goals such as earning your GED learning English and or obtaining career training Click the banner or visit www.acepbc.com that's A-C-E-P-B-C dot com today and discover how we can help you reach your educational goals and change your life durante estos tiempos de incertidumbre recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar Springya.com diagonal iPhone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el iPhone 11 llévatelo por 15 dólares al mes al cambiarte cuídate y visita springya.com diagonal iPhone hoy iPhone 11 64 gigabytes 15 dólares al mes lugar crédito de 14 dólares con 17 centavos al mes que se aplica dentro de dos facturas requiere nueva línea de rendamiento list de 18 meses en caso de determinación anticipada el saldo restante será exigible oferta cobertura no disponible en todas partes el pago mensual del EIS excluye los impuestos requiere plan que califique sujeto a verificación de crédito y restricciones Hi, it's Jamie Progressive number one number two employee leave a message at the Hey Jamie it's me Jamie this is your daily pep talk I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group Mad Harmony but you will bounce back I mean you're the guy always helping people find coverage options with the name your price tool it should be you giving me the pep talk now get out there hit that high note and take Mad Harmony all the way to nationals this year sorry it's pitchy Progressive Casualty Insurance Company and affiliates pricing coverage match limited by state law Coronavirus lo que necesitas saber Las noticias del coronavirus cambian constantemente y las personas que ya sufren de problemas mentales pueden sentirse más ansiosas que nunca Los profesionales dicen que tener miedo ansiedad y depresión es una respuesta natural cuando enfrentamos momentos de incertidumbre y que es crítico saber desconectar Los psicólogos dicen que el miedo nos limita y la depresión y la ansiedad nos pueden aislar dicen que hay que intentar especialmente ahora vivir el momento no ir más allá entre en la aplicación de iHeart Radio y pulsa el botón de podcast para la última información de noticias del coronavirus Coronavirus lo que necesitas saber 5 y 8 y 35 de la mañana escuchando a Enrique Santos por tu 94.9 No te me tienes que desesperar que te lo daré cuando suena Carol G ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G y estoy con el número 1 Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos 838 Minutos Tu 94.9 Good Morning Happy Friday 3 de Abril Viernes Social Los casos de coronavirus en el estado de la Florida sobrepasan los 9 mil hay 144 personas que desafortunadamente han fallecido hospitalizados también los enfermos del coronavirus que estaban en el crucero y vemos esta mañana que están llegando más cruceros donde se están analizando las personas algunos entran directamente a cuarentena otros directos a algunos hospitales Gina eran 12 personas eran 12 personas las que estaban necesitando respiradores cuidados intensivos ellas bueno ya están en estos hospitales y para todas esas personas que sospechan que tienen el virus ¿verdad? tenemos esta información para ustedes en Hialeah bueno ya pueden ir a Amelia en Hart también si puede llamar antes de ir solamente es por appointment 305-268-4319 también en Miami Beach en 46 antes de ir a Miami Beach vamos a hablar de Hialeah un momento porque me parece injusto que teniendo tanta gente ahí en Hialeah especialmente gente de la tercera edad tantos adult day cares cuidados para adultos y tanta gente de nuestros abuelitos que viven en la ciudad que progresa que solamente la única opción que tenía para hacerse prueba en Hialeah era Larkin Hospital que estaba cobrando o siguen cobrando por las pruebas estas pruebas que acabas de mencionar en Amelia Earhart que acaban de comenzar son gratis so Hialeah puedes hacer prueba de COVID-19 free gratis pero debes de llamar y hacer el appointment Gina ¿cuál es ese teléfono de nuevo? 305-268-4319 305-268-4319 aparte ya como les estaba diciendo en Miami Beach se abre por fin el primer lugar en donde puedes ir a hacerte la prueba esto es como en un parking es todo abierto 4600 block of Collins Avenue está a un ladito del hotel y de Rock 305-735-3909 305-735-3909 Broward County en Broward County todavía puedes hacerte la prueba por allá ya mencionamos el Hard Rock el Hard Rock también stadium en el C.B. Smith Park que ya sabemos que está en en el Cleveland Clinic y también en el hospital Broward Health en Pompano Beach en todas partes please llama 866-779-6121 si tienes síntomas 866-779-6121 y ese es el número gratis del Departamento de Salud de todo el estado de la Florida así que anota ese teléfono cualquier inquietud que tengas 866-779-6121 y para la comunidad inmigrante ya sabemos que pueden marcar el 2-1-1 para cualquier información que necesiten o pedido especial 2-1-1 Beatriz buenos días hola buenos días ¿cómo estás Beatriz? ¿enrique? si te escucho buenos días hola muy bien gracias estaba escuchando enrique el comentario de la señora Josefina y la verdad es que me produjo un poquito de indignación que estuviese enojada contigo porque a mí me parece que tú hiciste un excelente trabajo con el alcalde fuiste no solamente eres un excelente profesional sino que además de eso eres una persona humilde sencilla y decente el que no entiende tu trabajo pues este lamentablemente vamos a tener que vamos a tener que apartar sus malos comentarios hacer comentarios positivos tú eres un influencer que ha alcanzado una audiencia demasiado grande con esta situación del coronavirus has tenido más audiencia inclusive que cuando hacías las bromas que por cierto hacen falta ¿ok? hacen falta yo comprendo que la gente acá no maneja sus emociones o maneja sus emociones de formas distintas y han sometido lo de las bromas un poco a receso pero si no quieren hacer nuevas bromas yo propongo que aunque sea pongan las viejas porque aquí necesitamos un poquito de relajarnos te relax ¿entiendes? gracias Beatriz lamento mucho este comentario de la señora y de verdad que este de verdad que estoy estoy como confusa de que la situación haya llegado en estos momentos a que la gente no entienda cuál es tu verdadera función como este como influencer pero Beatriz no mira número uno no lo tomo personal número uno gracias por tus por tus palabras número dos yo no lo tomo personalmente pero esto no se trata de mí se trata de nosotros verdaderamente o sea que las palabras de Josefina simplemente fueron ella la dirigió hacia mí pero yo entiendo que no fue un ataque personal sino que ella está frustrada como lo estamos todos nosotros y no hay problema yo espero que que Josefina encuentre la ayuda que necesite y que que he logrado que sea de alguna manera bajar toda la la ansiedad que tiene se me hace difícil Beatriz verdaderamente pensar en en hacer un en un tema de 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 broma en estos momentos cuando o sea es muy difícil te lo digo de corazón transicionar de la noticia de que han muerto 144 personas y hay 9000 personas que están muy enfermas algunos de ellos también desafortunadamente van a perder sus vidas pero aquí tienes la clavada telefónica la broma telefónica me explico es like eh llegará su momento y el 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 momento el momento llegará y vamos a volver a a a a hacer la las bromas créeme que esa discusión la tenemos teniendo aquí internamente todos los días es hoy el día hacemos ya la broma eh pero todavía no 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 lo siento cambiará eso pronto pero se nos hace difícil honestamente de la transición de hablar de de la realidad que es importante hablar con con honestidad y transparencia y informar lo que está pasando y el el balance entonces de 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 entrar en un tema de 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 broma pero bueno si podemos comenzar también pronto con 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 las viejas pero Beatriz muchas gracias por tu comentario y por por tus palabras tan lindas se te quiere se te aprecia thank you de nada mi amor yo también te quiero gracias Beatriz ahí está Alejandro ocho cuatro cuatro nueve tres siete tres seis siete cuatro Alejandro buenos días si buenos días como con Enrique yo soy el mirador del programa tuyo Gina del staff tuyo completo yo soy camionero aquí en los Estados Unidos con más de treinta años y y tengo algo por dentro que nosotros estamos arreglando la vida por toda la gente para que la gente coma la gente lleve su plato comida a la boca y a nosotros nadie nadie habla de nosotros nadie nosotros si hablamos de ustedes Alejandro un fuerte aplauso para todos los camioneros las personas que son esenciales que están en la carretera que están arriesgando su vida todos los delivery drivers los carteros la gente que trabajan por los pedidos que están haciendo el delivery de comida en los restaurantes nosotros si nos agradecemos el sacrificio que están haciendo Alejandro yo te aprecio Alejandro y te lo agradezco de corazón y fíjate otra cosa uno se emociona otra cosa Enrique de verdad yo no soy la vida política me gusta y no me gusta pero hay una cosa ellos lo que buscan todos los alcaldes los comisionados es su minuto de fama lo que tienen es el minuto de fama tú me entiendes yo no yo empiezo a la fe mañana todos los días todos los días y entonces yo tengo familia tú me entiendes yo tengo familia y yo me voy al instituto de fama el alcaldes las palabras que dio este señor ayer son un poco como diríamos nosotros a los cubanos a los chumas que soy yo un poco cabrón un poco jodedona usted me entiende yo no estoy de acuerdo con lo que dijo de verdad yo no estoy de acuerdo con lo que dijo en ningún momento a mí nunca yo no soy yo no soy admirador de él ni de él ni de Jules ni de Jailia tampoco vivimos en Jailia hace 30 años y llevo 30 años campeonato en este país y el resto en Cuba usted me entiende te entiendo entonces es muy lindo hacer política hablar hablar pero quemarse el culo como nos quemamos nosotros muy poco tú me entiendes y de verdad que admiro tu programa lo oigo todos los días todos los días lo oigo y soy admirador el número uno tuyo aunque nunca había podido entrar al programa Alejandro no sabes cuánto aprecio tus palabras el trabajo que haces gracias por comunicarte gracias por escuchar mantente firme estamos todos juntos yo no soy perfecto tú no eres perfecto ningún político es perfecto yo espero que de todo esto salgamos más fuerte más humano más conectado más real más honestos y esto es para para todos nosotros incluyéndome a mí es un momento con todo este tiempo que tenemos solos en nuestras casas y encerrados para aquellos que sí están en su casa y no como Alejandro que tiene que estar buscándose los frijoles detrás del camión ahí detrás del timón en su camión todos los días poniéndose también de posiblemente contraer el virus y te lo agradezco Alejandro pero es un momento de literalmente mirarte en el espejo reflexionar y vamos a salir de esto más fuerte y mejores como mejores seres humanos y el llamado también es a todos los políticos sin importar partidos que también se miren en el espejo que miren en su corazón y que entiendan que no es solamente por la fama o por la popularidad o ganar una elección o un escaño ustedes verdaderamente el trabajo de ustedes ustedes son la voz de nosotros nos representan a nosotros y para aquellos que están metidos en el negocio por el motivo equivocado que reflexionen o que empaquen su maleta y se vayan se vayan pero definitivamente es un momento de reflexión para todos nosotros Alejandro agradezco muchísimo tus palabras un fuerte abrazo y cuidado ahí en las carreteras apreciamos a todos los camioneros que nos escuchan muchas gracias tu noventa y cuatro nueve vamos con un poco del conejo malo Bad Bunny se llama Vete son las ocho con cuarenta y ocho minutos y yes hoy es viernes tres de abril cuando suena J Balvin es que también gente soy J Balvin estar aquí en sintonía con Enrique Santos let's go sabes que escuchas Enrique Santos Hola soy Enrique Santos cada día en tu noventa y cuatro nueve tendrás hasta doce oportunidades para ganar mil dólares y aliviar tu vocío mantén el celular cargado y escucha tu noventa y cuatro a veces mis clientes me preguntan tuve un accidente que debo hacer mi respuesta primero llame nueve once reporte el accidente y tome fotos de todo a mí también me preguntan los clientes pero tengo miedo por mi estatus migratorio su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente sea accidente de tráfico caída o compensación laboral también me han preguntado pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado no tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso y a mí me preguntan ¿cómo hago para empezar el proceso? y yo les digo llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos soy Diana Castrillón soy Rafael González y soy Antonio Nieves y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español cuando llamas 844-561-7777 no hace falta intermediario le brindamos servicios en su idioma accidente o resbalón llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 oficinas en Dade Broward y Palm Beach escuche el Radio Forum Podcast MMERI Mary abreviatura para la iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de la Florida A&M University para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida aquí mismo en iHeart Radio Lowe sabe que los pros trabajan muy duro por eso Lowe te ayuda ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda Lowe siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces con Blue Emio Maximum Arthritis tu día no se detiene alivia rápidamente tus dolores musculares o articulares sin olor Blue Emio Maximum Arthritis encuéntrala en Walmart CVS Walgreens y otras cadenas durante estos tiempos de incertidumbre recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar springya.com diagonal iPhone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el iPhone 11 llévatelo por 15 dólares al mes al cambiarte cuídate y visita springya.com diagonal iPhone hoy iPhone 11 64 gigabytes 15 dólares al mes luego de crédito de 14 dólares con 17 centavos al mes que se aplica dentro de dos facturas requiere nueva línea de arrendamiento list de 18 meses en caso de determinación anticipada el saldo restante será exigible oferta cobertura no disponibles en todas partes el pago mensual del IS excluye los impuestos requiere plan que califique sujeto a verificación de crédito y restricciones Geico presents oh, not again another voicemail from your roommate hey man so I was in a rush to get to work and I left the back door open could you shut it I left it wide open while you're there could you also turn off the oven and all of the burners my mom never let me use the oven I wonder why the Geico insurance agency could help keep your personal property protected like if it's your roommate's first time operating an oven visit Geico.com to see how easy it is to switch and save on renter's insurance Lowe's sabe que los pros trabajan muy duro por eso Lowe's te ayuda ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda Lowe's siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I Mary abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida aquí mismo en iHeart Radio con Blue Inmium Maximum Atreides tu día tiene el mejor pronóstico Blue Inmium Maximum Atreides te brinda alivio rápido y efectivo su fórmula única con aceite de inmium penetra profundo alivia rápidamente y sin ningún olor encuentra Blue Inmium Walmart CVS Walgreens y otras cadenas Durante estos tiempos de incertidumbre recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar Springya.com diagonal iPhone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el iPhone 11 llévatelo por 15 dólares al mes al cambiarte cuídate y visita Springya.com diagonal iPhone hoy iPhone 11 64 GB 15 dólares al mes luego de crédito de 14 dólares con 17 centavos al mes que se aplica dentro de dos facturas requiere nueva línea de arrendamiento LIS de 18 meses en caso de determinación anticipada el saldo restante será exigible oferta cobertura no disponible en todas partes el pago mensual del LIS excluye los impuestos requiere plan que califique sujeto a verificación de crédito y restricciones Coronavirus lo que necesitas saber Las noticias del coronavirus cambian constantemente y las personas que ya sufren de problemas mentales pueden sentirse más ansiosas que nunca Los profesionales dicen que tener miedo ansiedad y depresión es una respuesta natural cuando enfrentamos momentos de incertidumbre y que es crítico saber descubrir conectar Los psicólogos dicen que el miedo nos limita y la depresión y la ansiedad nos pueden aislar Dicen que hay que intentar especialmente ahora vivir el momento no ir más allá Entre en la aplicación de iHeart Radio y pulsa el botón de podcast para la última información de noticias del coronavirus Coronavirus lo que necesitas saber tal vez buscabas otra cosa 2-24-9 vamos a hacer contacto de nuevo con la psiquiatra infantil la doctora Natalie Weider de Child Mind Institute doctora que le recomiendas a los padres que están actualmente viendo la noticia desafortunadamente la noticia es muy 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 fea ¿Cómo le explicamos eso a los niños? Pues creo que la situación se ve difícil pero siento que los niños se lo están tomando muy en serio los niños entienden que ellos juegan un papel en esta situación y que dentro de lo que cabe tienen mucho poder que el mantenerse en la casa el seguir todas las medidas necesarias de lavar manos y mantenerse alejados puede salvar vidas y eso es algo que a los niños los ha inspirado mucho y se lo están tomando muy en serio Creo que la noticia los noticieros tienen también un problema muy grave actualmente porque ahora las noticias estamos viendo las víctimas del COVID-19 eso se ven y se tienen que reportar los números que son actuales para mantenernos informados pero a la misma vez es muy feo ver camiones donde están los cuerpos ver y escuchar noticias y tener que informar también de body bags que está ordenando el gobierno donde ponerlos los cuerpos de personas que han fallecido ¿cómo maneja uno eso cuando tiene los pequeños en casa y en la televisión se están viendo cosas muy negativas? Es una situación muy difícil porque hay que recordar que los niños no entienden que la imagen que se está repitiendo no es una imagen nueva entonces ellos probablemente estamos viendo por ejemplo en Central Park el hospital que pusieron afuera en la calle y los niños no entienden que solo es un hospital ven la imagen muchas veces y piensan que la situación está cada vez peor entonces primero es importante que los papás tengan en cuenta que los niños no están preparados para ver estas noticias sin que se les hable y explique primero dentro de lo que cabe con los limitados los limitamientos de espacio que tenemos todos hay que tratar de que los niños no se expongan a la noticia es bueno que los papás se mantengan informados que vean la noticia y que después discutan qué van a compartir con los niños y cómo lo van a compartir de una manera en que los niños se sientan informados pero no se sientan abrumados con malas noticias y con pánico y yo creo que todo es un balance también y todo comienza por nosotros por los adultos qué le dirías también a una persona que quizás mami quiere ver algo bueno y algo que haga sonreír en la tele o una serie bonita pero papi quiere ver la noticia qué le dices a los adultos cómo deben de manejar y balancear toda esta situación este es un momento de muchísima flexibilidad y de muchísima negociación entre parejas no nos queda de otra más que pasar muchísimo tiempo juntos y aprender a balancear las necesidades de cada miembro de la familia creo que es importante que también como adultos creemos rutinas vamos a ver la noticia no sé de 9 a 10 de la mañana y en la noche no vamos a estar todo el tiempo pegados viendo qué más sale porque si no se vuelve muy abrumador y también muy importante crear espacios de tal hora a tal hora la televisión es mía y se va a ver algo simpático se va a ver algo bonito este es el momento para ver las películas clásicas que toda la familia quiso ver juntas para sentarse con los niños y ver una película más inclinada para niños y crear estos espacios en donde es un poco más volver a la normalidad y también tener momentos positivos como familia o no sé una hora de jugar juegos de mesa o algo mucho más tranquilo que nos relaje un poco a todo 844-937-3674 si tienes alguna pregunta directamente para la psiquiatra infantil she's a child and adolescent psychiatrist la doctora Natalie Weider del Child Mind Institute 844-937-3674 844-937-3674 por la línea de texto también puedes enviar tus preguntas 23813 23813 ¿qué le recomienda? por aquí están preguntando en el text line 23813 doctora padre que tiene conflictos de uno de ellos que tiene que trabajar y el otro está en casa se están pasando mucho tiempo en casa para los padres también o cómo se le puede explicar a los niños que tienen miedo de que mami o papi se vayan a enfermar o de que mami o papi estén expuestos a este virus feo que anda por la calle claro creo que algo importante que decirle a los niños es que bueno este es un virus nuevo y que muchos científicos están pasando mucho tiempo tratando de entenderlo pero que dentro de lo que cabe sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos sanos que no es algo completamente irreal que no entendemos y las medidas son muy claras el mantener el distanciamiento social el lavarnos las manos cuando los papás llegan a la casa toman ciertas medidas como no sé dejar la ropa bañarse de nuevo todas estas medidas de limpieza y que si seguimos estos pasos la gran mayoría de personas no se van a enfermar que mucha de la gente que se ha enfermado es porque bueno no estábamos tomando esas medidas antes o no estábamos realmente informados de lo que estaba sucediendo pero que con estas medidas la familia los niños y los papás tienen una gran probabilidad de mantenerse sanos para que el niño y la niña de nuevo sientan que hay control que no estamos completamente en una situación en la que no entendemos de lo que está pasando tus preguntas para la doctora al 844 y es Enrique y por mensaje de texto 23813 compartiendo con la doctora Natalie Wieters Child Psychiatrist en tu 94.9 Si acuerdos temprano mañana hay que estudiar pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear no sé quién la dañó pero compartimos esta mañana con la psiquiatra infantil la doctora Natalie Weider de Child Mind Institute Gloria en la línea de texto está preguntando por aquí mi hija me pregunta constantemente que si ella va a morir ¿cómo debo de manejar esta situación? Creo que por ejemplo yo lo que le digo a mis pacientes es si estás en casa si te están siguiendo las medidas de tratamiento social no hay ninguna manera de que esto te vaya te vaya a causar daño y eso bueno es algo que está probado y que sabemos además de que la gran 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 mayoría de niños que se contagian no tienen tienen síntomas mínimos si es que tienen síntomas entonces creo que de nuevo la información que sí tenemos que es muy sólida hay que estar repitiendo a los niños y muchas veces los niños necesitan que esto se repita varias veces porque los miedos bueno y esto lo vimos hasta los adultos cada mañana nos levantamos con una nueva mala noticia y nos vuelve a generar el pánico pero tenemos que estar repitiéndonos constantemente que sabemos que es lo que tenemos que hacer y que si lo hacemos va a funcionar como ha funcionado en otros países seguro y también la cuestión de bueno el distanciamiento social que estamos practicando a la misma vez que le estamos enseñando a los niños que ya cuando esta pandemia pase que va a pasar es bueno y que ellos sepan que lavarse las manos que existen los microbios y que y cómo protegerse también de enfermarse bueno obviamente de un virus pero primordialmente bueno de cualquier catarro o cualquier otra enfermedad Julio tiene una pregunta para ti Julito bueno no es una pregunta alguien llamó pero no quiso hablar al aire por pena dice que su esposo trabaja diariamente la mamá con sus hijos se quedan en casa todo el día él es la única persona que sale de la casa ahora cuando él regresa al trabajo ya van casi dos semanas que ya no permite que él duerma dentro de la casa él tiene que dormir en el garaje y no puede venir en contacto por el miedo que ella tiene a que él haya cogido la infección del coronavirus y infecte a los niños no sé si ella quería saber si eso de verdad está exagerando le está dañando los muchachos quieren ver a su papá solo se hablan por la puerta del garaje le va a hacer efecto a la relación también me imagino pero estás exagerando o estás previviendo tú sabes un contagio un contagio depende mucho depende mucho de cada caso o sea primero hay que recordarle a nuestros hijos que alguien como su papá son los héroes de esta situación la gente que está manteniendo la economía que está yendo a trabajar a dar comida o en los hospitales que bueno que merecen muchísimo respeto y muchísima admiración de todos nosotros porque eso hace que los niños se sientan orgullosos de sus papás como que bueno está el miedo de que tienen que salir pero también bueno mi papá está cambiando y nos está ayudando a todos si el papá o la mamá el familiar que tiene que salir siente que está en riesgo que no tiene medidas de protección que ha estado en contacto con gente enfermada entonces sí creo que hay que tomar medidas drásticas pero si es un trabajo no sé de oficina donde se puede mantener el licenciamiento social donde entonces creo que no hay que tomar medidas tan drásticas depende muchísimo del caso y de nuevo las medidas por ejemplo yo amigos médicos lo que hacen es que llegan a la casa dejan la ropa afuera toman el baño y bueno con ese tipo de seguridad hay muy poco riesgo de que realmente se enfermen yo creo que también manteniendo un foco positivo siempre cuando se esté hablando con los niños verdad la estructura de cual tú has mencionado un montón también es importante mantener una estructura y que los niños que ahora están tomando esas clases en casa que también sientan que tengan una estructura también última pregunta que tenemos por aquí por la línea de texto 23813 doctora castigar a los niños y ser estrictos en casa en medio de la crisis ¿es bueno? es importante mantener las expectativas y las rutinas que uno mantenía normalmente o sea no es no es el momento para dejar que el caos abunde y que no haya control porque eso hace que el niño se sienta inseguro y que no pueda contar en la estructura que tenía antes entonces hay que mantener ciertas estructuras pero también hay que ser mucho más flexibles tenemos que entender que si para nosotros como adultos que tenemos perspectiva tenemos un cerebro mucho más desarrollado y mucho más maduro estamos teniendo un tiempo difícil con esto para los niños es mucho más difícil entonces dentro de tener la estructura también ser un poco más flexibles y también reconocer a los niños que están haciendo sacrificios y que se los agradecemos por ejemplo pensemos en todos los seniors que igual no van a poner a tener su graduación que se han perdido de un montón de eventos importantes todos los juniors que no pudieron tomar sus exámenes para ver para que ayudar a su aplicación del college los de primaria que tienen el festival de la primavera cosas que para ellos son importantísimos que ahora no lo pueden hacer Child Mind Institute en Facebook ella es la psiquiatra infantil Dr. Natalie Weider doctora muchísimas gracias por tu tiempo una encantada y que todos estén bien y sanos igualmente keep healthy gracias doctora somos tu 24 9 cuando el fall toque tu ventana from Miami another hit farro Enrique él es el más duro 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 del entretenimiento en tu mañana Enrique Santos cuando salí pa Boston ok esto es más contagioso contagioso que el coronavirus Enrique Santos desde el centro de meteorología de Alex Hanna el abogado que tú necesitas Alex Hanna Miami tu tiempo mayormente soleado hoy con máximas de 8 Lowe sabe que los pros trabajan muy duro por eso Lowe te ayuda ofreciéndote los materiales que necesitas para hacer reparaciones cruciales o para conseguir los productos que tus clientes necesitan para el bienestar y la seguridad del hogar en momentos como este estamos aquí para ayudarte con ofertas de primavera para que tu negocio siga adelante y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda Lowe siempre estará listo para ayudar a los pros y estamos muy agradecidos por el trabajo que haces escucha el radio for a un podcast m m e r y m r y m r y abreviatura para la iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de la florida a m m university para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la florida aquí mismo en i heart radio con blue imio maximum arthritis tu día no se detiene alivia rápidamente tus dolores musculares o articulares sin olor blue imio maximum arthritis encuéntrala en walmart cbs walgreens y otras cadenas durante estos tiempos de incertidumbre recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar springya.com diagonal iphone facilita tus compras en nuestras mejores ofertas de teléfonos como el iphone 11 llévatelo por 15 dólares al mes al cambiarte cuídate y visita springya.com diagonal iphone hoy iphone 11 64 gigabytes 15 dólares al mes luego de crédito de 14 dólares con 17 centavos al mes que se aplica dentro de dos facturas requiere nueva línea arrendamiento list de 18 meses en caso de determinación anticipada el saldo restante será exigible oferta cobertura no disponible en todas partes el pago mensual de list excluye los impuestos requiere plan que califique sujeto a verificación de crédito y restricciones i'm laura vanderkam i'm the host of the before breakfast podcast and the author of several time management books i'm also the host of iheart media's newest podcast the new corner office we share strategies for thriving in the new world of work one where the location and hours are more flexible than in the past these are strategies that have worked for me for people i admire and that come from listeners like you iheart radio is number one for podcasts and it's easy to see why listen to the new corner office on the iheart radio app or wherever you get your podcasts jennifer lópez visita los estudios de iheart latino con enrique santos la relación que tienes con mark y con alex es admirable gracias porque en este mundo cuando ves gente que se separan tienen niños es común mucha gente se odian hasta la muerte y es admirable ver como ustedes se aman uno al otro por el bien de los niños primordialmente ese odio viene de dolor verdad y a veces tú tienes que reconocer eso para dejar eso dejar eso dejar eso dejar esa dolor dejar eso y verificar que no es realmente sobre eso que los problemas adultos no tienen nada que ver con los niños nosotros amamos a esos niños tanto y quieren que ellos tienen una vida sana una vida llena de amor una vida que ellos se pueden tener todo lo que ellos quieren y cumplir todo lo que quieren que nosotros sabemos que eso eso empieza con nosotros sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas latino jen carlos canela visita los estudios de iHeart latino con enrique santos tú eres bien amigo de joy of course joy nosotros pensamos que eran hasta novio y de repente ahora es mamá estaba casada desde hace siete años tú sabías de eso yo soy muy amigo de ella i love joy with all of my life all of my life y cuando ella subió ese post anunciando su relación y que iban a tener un bebé fue de los días más felices de mi vida de verdad que sí i don't want to speak on her behalf but i know her enough to know that for her it's not about putting a label of like i'm gay or i'm a lesbian she's happy or i'm a yo i'm in love that's what it's about at the end of the day i'm in love pero la que todo el mundo quiere saber tú eres el donante de la esperma ay el bebé hasta el idioma no me metan en eso no me metan en eso queremos saber si Jim Carlos Canela es el donante sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino Daddy Yankee visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos quiero jugar un juego que se llama por delante o por detrás con tu música extraño extraño pero divertido yo voy a nombrar los nombres de algunos títulos de tus canciones y tú me dices si va por delante o por detrás dale zumba ok vamos allá con calma por delante o por detrás esto va a correr el internet pero la va a reventar bueno por delante por delante ok dura por delante o por detrás por las dos get the answer y ven acá Yankee despacito por delante o por detrás despacito por delante ok ok a ver calentón por delante o por detrás ya he hecho las dos sigue escuchando iHeartRadio para más información tu noventa y cuatro nueve buenos días happy friday julio vaqueiro tiene un programa especial en telemundo cada noche a las diez treinta y cinco hora central once treinta y cinco hora del este coronavirus un país en alerta julio bienvenido hablemos de los lugares que están cobrando por prueba de coronavirus esto frustra como en todo la verdad la verdad es que en todo la política se involucra de una forma o de otra y no importa el partido que tengamos o con el cual tengamos mayor afiliación siempre la política se involucra de una u otra forma pero la realidad es que aquí ahorita en la situación que estamos frente a la crisis que estamos en la que la vida de muchas personas está amenazada pero más que eso el sistema de salud del país está amenazado porque se corre el riesgo que va a pasar de que se desborde entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte para evitar que se sature por completo quedándonos en casa evitando que todos nos enfermemos al mismo tiempo y de esa forma los hospitales no nos tengan que atender a todos al mismo tiempo porque no hay espacio para todos entonces más que la política ahorita lo que tenemos que ver nosotros individualmente desde casa es que está en mis manos que tengo que hacer y no importa si estamos de acuerdo o con el alcalde o con el gobernador o con el presidente o el vicepresidente más allá de todo eso creo que en estos momentos lo tenemos que es dejar de lado y quedarnos en casa es que no hay de otra es por nosotros es por un sistema sanitario que un día vamos a utilizar tal vez no por el coronavirus pero un día inevitablemente todos vamos a utilizar y a necesitar de los recursos en los hospitales y lo que tenemos que hacer es cuidar a esa gente que trabaja todos los días los doctores las enfermeras y que no nos van a poder atender si tenemos un choque un accidente un paro cardíaco son enfermedades o situaciones que pasan todos los días pero que hoy como están muy concentrados en atender esta población enferma de coronavirus que está desbordando las salas de emergencia no tienen capacidad para atender muchos otros problemas que también surgen entonces es un asunto de cuidarnos a nosotros para cuidar a toda la comunidad y hacer tu propio plan familiar y usar sentido común yo diría también Julio que se ha hablado que sabes acerca de la comunidad inmigrante la trabajar los farm workers la gente que trabaja en la agrícola muchos de nuestros hermanos latinos que quizás todavía no tienen estatus en el país o que está en ese proceso sabemos que desafortunadamente no van a estar recibiendo ellos este cheque de estímulo que va a estar llegando a empezar a llegar a mediados de este mes ¿qué información tienes para ellos? ¿hay recursos para esta comunidad? hablaremos de eso a continuación con Julio Vaquero del programa especial de Telemundo Coronavirus Un País en Alerta aquí mismo en T1-24-9 a continuación Happy Friday T1-24-9 compartiendo con Julio Vaquero del programa especial de Telemundo Coronavirus Un País en Alerta cada noche a las 11.35 horas del este 10.35 horas central Julio ¿qué ayudas tiene la comunidad inmigrante? muchos de ellos que no tienen estatus en el país y sabemos que no van a estar recibiendo tampoco el cheque de estímulo muchos latinos trabajan en el campo de la agricultura nosotros estamos comiendo gracias a ellos mira, es una pena porque sabes que este país funciona y sigue funcionando hoy mientras todos estamos en casa o debemos de estar en casa hay gente en trabajos esenciales que tienen que seguir haciéndolo estamos comiendo nosotros estamos comiendo gracias a ellos eso hay que analizar hay que darle crédito a ellos estamos comiendo nosotros gracias a que ellos siguen trabajando totalmente ahí están los campesinos que siguen levantando el fruto de la tierra que siguen produciendo los alimentos están los los conductores de camiones o de trailers que están distribuyendo estos alimentos y estos estas cuestiones básicas están los repartidores de comida y muchos de ellos son latinos y muchos de ellos no tienen papeles y son los más afectados en esta crisis esa es la verdad que son los más elementales en el sistema económico de Estados Unidos y son están siendo ignorados porque el paquete económico que se aprobó en Washington no los considera y los cheques de los que tú hablas de estímulo de mil quinientos mil doscientos dólares por persona no 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 les van a llegar entonces y además muchos no tienen seguro médico obviamente si tienen si tienen si no tienen documentos no tienen seguro médico y y y entonces la crisis les pega por todos lados por lo sanitario y por lo económico pero hay hay organizaciones comunitarias en todo el país que están ahí disponibles pensando en cómo echarles la mano en cada localidad en cada ciudad ahí hay alguien que sí está pensando en echarles la mano entonces hay una página de internet entre que es dos uno uno punto org dos uno uno punto org y ahí usted se puede meter escribir el zip code en donde vive el código postal y y aparece una lista con todas las organizaciones comunitarias que nos pueden ayudar hay desde bancos de comida hasta agencias locales que a lo mejor están ofreciendo un un alivio económico o de distinto tipo entonces si hay 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 cierta ayuda hay que contactar tal vez a los a nuestros consulados en cada ciudad para ver qué nos pueden ofrecer que está ahí disponible para nosotros si son los que se llevan la peor parte es muy fácil pedirles calma porque vamos a salir de esto pero la realidad es que lo que están viviendo es muy 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 duro y nada pues quizá quizá encuentren algo de ayuda en esa página de internet o en el teléfono también marcando dos uno uno y también por teléfono pueden encontrar toda la información de organizaciones que les pueden ayudar dos uno uno punto org dos uno uno punto org vamos a conectar mañana de nuevo y te vemos esta noche a las once treinta y cinco hora del este diez treinta y cinco hora central este programa especial de telemundo coronavirus un país en alerta julio vaqueiro también lo puedes seguir en su instagram julio underscore vaqueiro y también en twitter todo junto julio vaqueiro julio muchas gracias jajaja manuel turismo manuel turismo manuel jonuel Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste, no te voy a seguir el juego Suéltame en banda, mi corazón tú no la brandas Y todas las tricciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espalda Y se te acabó, la mujer a ti ya se te cayó Tú querías con los dos, no digas que no Yo con él te vi y él también te vio El juego siete Solo te quedaste, con mi mamá te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste y no te va a seguir el juego Solo te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego y te quemaste Tú misma te lo buscaste y no te va a seguir el juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo, engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero tú en una pesantilla me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Yo mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste, eso a ti no te lo niego Pero me protege un ángel como dice Diego Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste, yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi, no lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste, yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Sola te quedaste, tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Manuel Turizo Manuel Turizo Real hasta la muerte, baby Anuel Real hasta la muerte, baby Nino Chris Jedi Chris Jedi Gaby Music La Industria Inc Cuando suena J Balvin Es que tal mi gente, soy J Balvin Estoy aquí en Sintonía con Enrique Santos Let's go Sabes que escuchas Enrique Santos Curando el Radio Virus Con la música de hoy Enrique Santos Hola, soy Enrique Santos Cada día en tu noventa y cuatro nueve Tendrás hasta doce oportunidades Para ganar mil dólares Y aliviar tu vocío Mantén el celular cargado Y escucha tu noventa y cuatro Con Blue Emium Maximum Atrevis Tu día tiene el mejor pronóstico Blue Emium Maximum Atrevis Te brinda alivio rápido y efectivo Su fórmula única con aceite de emio Penetra profundo Alivia rápidamente y sin ningún olor Encuentra Blue Emium Walmart CBS, Walgreens y otras cadenas Lowe's sabe que los pros Trabajan muy duro Por eso Lowe's te ayuda Ofreciéndote los materiales Que necesitas para hacer reparaciones cruciales O para conseguir los productos Que tus clientes necesitan Para el bienestar y la seguridad Del hogar en momentos como este Estamos aquí para ayudarte Con ofertas de primavera Para que tu negocio siga adelante Y hasta cargaremos tus compras Frente a la tienda Lowe's siempre estará listo Para ayudar a los pros Y estamos muy agradecidos Por el trabajo que haces Como que Jaime tiene novia nueva Lo veo muy concentrado en el celular No, es que está llenando el censo No sabía que se podía llenar por internet Lo voy a hacer También por teléfono y por correo ¿Tu primo y su esposa aún viven con ustedes? Sí, acaban de tener un bebé Pues incluye al bebé también Ya sabes su situación No te preocupes Las respuestas al censo están protegidas Y por ley nadie puede compartir información personal ¿Te vas Jaimito? Voy a buscar a mi novia nueva Llena el censo hoy Dale forma a tu futuro Empieza aquí en 2020Census.gov Parado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos Durante estos tiempos de incertidumbre Recibe el servicio que esperas Sin tener que dejar la seguridad de tu hogar Springya.com diagonal iPhone Facilita tus compras En nuestras mejores ofertas de teléfonos Como el iPhone 11 Llévatelo por 15 dólares al mes al cambiarte Cuídate y visita Springya.com diagonal iPhone hoy iPhone 11 64 GB 15 dólares al mes Luego de crédito de 14 dólares con 17 centavos al mes Que se aplica dentro de dos facturas Regiere nueva línea de arrendamiento LIS de 18 meses En caso de determinación anticipada El saldo restante será exigible Oferta cobertura no disponible en todas partes El pago mensual de LIS excluye los impuestos Requiere plan que califique Sujeto a verificación de crédito y restricciones There's no better sound in the world And if you want to hear that sound all day, every day You're going to want to download Slotomania on your phone It's the number one free slots game in the world And with so much to discover You'll never be bored Experience endless fun every day Download Slotomania today on the App Store and Google Play Play Slotomania Slotomania Intended for those 21 or older And it's for amusement purposes only Latino Hot Daddy Yankee Visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos Quiero jugar un juego que se llama Por delante o por detrás Ya, diablo Ese juego está extraño Entonces yo te voy a Extraño pero divertido Yo voy a nombrar los nombres de algunos títulos De tus canciones Y tú me dices Si va por delante o por detrás Dale, zumba Ok, vamos allá Con calma Por delante o por detrás Mira que madre, Enrique Es un charlatán Esto va a correr el internet Pero la va a reventar Bueno, por delante Por delante, ok Dura Por delante o por detrás Por las dos Good answer Y ven acá Yankee Despacito por delante o por detrás Despacito por delante Ok, ok A ver, calentón Por delante o por detrás Ay, yo voladón Sigue escuchando iHeart Radio Para más información de tus artistas ¡Latino! Jennifer López Visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos La relación que tienes con Mark Y con Alex Es admirable Gracias Porque en este mundo Cuando ves gente que se separan O tienen niños en común Mucha gente se odian hasta la muerte Y es admirable ver como ustedes Se aman uno al otro Por el bien de los niños primordialmente Ese odio viene de dolor ¿Verdad? Y a veces tú tienes que reconocer eso To let that go Let that pain go Y realize that it's not really about that That adult problems Don't have anything to do with the kids Nosotros amamos a esos niños tanto Y quieren que ellos tienen una vida sana Una vida llena de amor Una vida que ellos se pueden tener todo lo que ellos quieren Y a cumplir todo lo que quieren Que nosotros sabemos que eso empieza con nosotros Sigue escuchando iHeart Radio Para más información de tus artistas Latino Daddy Yankee Visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos Ladies and gentlemen The big boss Daddy Yankee En la casa ¿Qué pasó Yankee? Todo bien ¿Está con calma? Con calma Tranqui Oye ¿Qué éxito ha tenido esta canción? Playing Skills Informer ¿Cómo se dio? Todo bien natural ¿Sabes? Que siempre yo digo lo mismo Yo no forzo nada Lo mío es dejar que todo fluya Y vamos para el estudio A grabar otro tema Y de repente Los muchachos de Playing Skills Dicen Chequéate esta idea que tengo Y cuando ponen Ponen la canción retro La canción de con calma Con el coro Empezando con calma Yo quiero ver como ellos lo tenían Y yo dije Para esto La canción que vamos a grabar Olvídate de lo que vamos a grabar Olvídate del plan original Olvídate del plan original Déjame seguir desarrollando esta vuelta Y así salió de una Yo me presentaron la idea Y la desarrollamos ahí Sigue escuchando iHeart Radio Para más información de tus artistas Latino Carol G Visita los estudios de iHeart Latino Con Enrique Santos Regresando a Ocean ¿Qué tal trabajar con Maluma? Con Maluma Con J.Bang Con Nicky O sea, en realidad Yo tengo que decir No digo que soy Ojo Digo que me siento la consentida de todos Porque en realidad Me dieron la oportunidad Bad Bunny, Ozuna Y de cierta manera Es como que Abriendo pues esas puertas Para las mujeres en el género Sí fue muy importante Contar con el apoyo de ellos O sea, no voy a decir que Yo hubiera logrado Lo mismo sola Como lo logré De la mano de todos Maluma por ejemplo Siento que es muy señor Muy caballero Pero con Nicky Con J.Bang Vienes otra cosa Yo en el video Literalmente parecía La mamá de los dos Está diciendo que ellos dos Son charlatanes Son muy charlatanes Sí, tú lo sabes más que yo Maluma es un poquito más serio Más caballero Exactamente Entonces hay un poquito de todos Y a todos siempre Les voy a agradecer un montón Todo lo que han hecho Sigue escuchando I Heart Radio Para más información De tus artistas Latino Gen Carlos Canela Visita los estudios De I Heart Latino Con Enrique Santos Tú eres bien amigo de Joy Of course Joy Of course Nosotros pensamos Que eran hasta novio Y de repente Ahora es mamá Estaba casada Desde hace siete años ¿Tú sabías de eso? Yo soy muy amigo de ella I love Joy With all of my life All of my life Y cuando ella subió ese post Anunciando su relación Y que iban a tener un bebé Fue de los días más felices De mi vida De verdad que sí No quiero hablar En su lado Pero sé que lo suficiente Para saber Que para ella No es sobre Poner un label Como que soy gay O que soy lesbiana Ella es feliz Yo estoy en amor Eso es lo que es Al final del día Estoy en amor Pero lo que todo el mundo Quiere saber ¿Tú eres el donante de la esperma? Ay Entre mi más tal y yo No me metan en eso No me metan en eso Queremos saber Si Jim Carlos Canela Es el donante Sigue escuchando iHeart Radio Para más información De tus artistas iHeart Latino Te conecta siempre Con lo que está trendy Estos son Artistas nuevos Que tenemos En la mira De la costa Mi gente Un saludito Yo soy de la costa De Colombia Tengo veinticuatro años Y nada Muchísimas gracias Por la oportunidad Aquí de estar en iHeart Radio Tengo influencia De vacilo Se diría que Daddy Yankee también En la forma de chantear Una de mis canciones Tiene un Sé que desde hace tiempo Es como que Esa forma de Hacer esos rapeos Esos chanteos Me gusta mucho Yo cuando me vine A Estados Unidos Inicialmente Me fui a Missouri Y no me sentí Como parte De ese sistema Pero cuando me vine Aquí a Miami Yo me sentí Como si Colombia Tuviera Si me entiendes Como si me sintiera En Colombia también Y no solamente Yo el que me siento así El venezolano Se siente así El ecuatoriano Se siente así El argentino O sea Es como una ciudad De todos los latinos Que estamos en Miami Entonces yo siento Que esa es la oportunidad Que te brindas Ese fue un artista Que tenemos En La Mira En iHeart Radio Donde sea Descárgala ya iHeart Radio La aplicación gratis Para tu música Tus estaciones Y la número uno En podcasting Esta es la emisora Que suena solo Super Hits Todo el día Y toda la noche Esto es Alivio a tu bolsillo Presentado por Equipo Legal Esta es la palabra clave Cuido 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 Envía esta palabra A nuestro texto nacional Doscientos doscientos Recibirás un mensaje De confirmación E información Tarifas por mensajes Y datos Pueden aplicar En este concurso nacional Tu tienes un control De acceso En tu corazón Y yo no quiero Hablarte de eso Diamond El 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 De Miami Noventa y cuatro Nueve Hola soy Enrique Santos Al igual que tú Y nuestra comunidad Estamos lidiando Con una nueva forma de vida En tu noventa y cuatro nueve Sabemos que una de las cosas Que más te preocupa Es poder pagar tus biles Es por eso que estamos Aquí para ayudarte Cada día en tu noventa y cuatro nueve Tendrás hasta doce oportunidades Para ganar mil dólares Y aliviar tu bolsillo Espero que tú y tu familia Estén seguros Mantén el celular cargado Y escucha tu noventa y cuatro nueve Con las últimas noticias Estaremos aquí Con todo lo que necesitas saber Y con otra oportunidad De ganar Para pagar tus biles En tu noventa y cuatro nueve Esto es Alivio a tu bolsillo Presentado por Equipo Legal Después de un accidente Puedes contar con ellos Llama al Equipo Legal Tu estatus migratorio No afecta a hacer un reclamo Aquí te escuchan Asesoran y defienden Visita EquipoLegal.com O llama al 833 Tu equipo 833 Tu equipo Te cancelaron tu póliza de seguro No te quieren renovar Llama a Estrella Insurance La más grande La más fuerte Llama A veces mi La más grande 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 Gracias por ver el video.